Aquí siempre llegamos cero minutos tarde. Cualquier persona que os diga cualquier otra cifra os está mintiendo de forma sucia. Sucia, o sea, no se está mintiendo sin más. Se os está mintiendo y encima huele. No, no se ha duchado. Este mentiroso no se ha duchado. Que de hecho antes me dijo que se había duchado, pero ahora que sé que es un mentiroso, pues mira, confirmamos. ¿Cómo estáis, gente? Rangu Gandalf confirmado. Exacto, exacto. Soy un vendedor de estupefacientes a enanos. ¿Vale? O sea, cualquier persona lo sabe. Tira para las ganas, ¿cómo estás? Estaba complicado para revisar lo del evento de Pokémon Diamante Brillante por mí mismo. Pero debería estar bien si reclamas regalo misterioso cuanto antes. Sí, me dijeron, me dijeron. O si la fecha límite fuese mañana. Deberías hacerlo cuanto antes si te importa. Sí, me dijeron que le diese el regalo misterioso y lo recibí. No sé qué será. En principio sí funciona después guay. Si no, pues se perdió. ¿Cómo va eso, chicos? Rangu, ¿qué sabes sobre el snake chest? No me suena de nada. Ni tangencialmente me suena. Vale, gracias. Escucha, chota y verga. Escuché chota y verga y vine. Pues yo no dije chota y verga. Danes, ¿cómo estás? Todo lo bueno tiene que acabar, pero no puedo evitar sentirme triste. Pede, compre hoy hice pollo y frito. Es que es normal. ¿Quién no se sentiría triste al perder a nuestro amigo? De esta relación, creo que deberíamos dar el siguiente paso y presentarte a mis Pokémon favoritos hermoso. A ver, ahora muevo esto así y creo que os tengo mejor en comentarios de como os tenía antes. Genial. Luego esto lo fastidiera para otras cosas, pero es un problema para el Rangu del futuro. Dentro de un mes me voy a poder suscribir. ¡Mola! ¡Ágil, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no salía. Igual las hacías, pero no salían. Rangu, ¿jugarás al nuevo Kirby? Me gustaría, pero ahora no, porque ahora estoy haciendo otras cosas. Aunque le sigo teniendo muchas ganas al de Nintendo 64, no os voy a mentir. ¿Cómo estás, Narenryu? ¿Cómo va eso? Buenas, Rangu. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? El mes pasado te dije de un jueguito de cartas de Digimon. Es uno nuevo diferente al de tu infancia y mola mucho. Pasando de esto, me estoy divirtiendo entre estudiando y haciendo stream. Dame tu bendición que el martes tengo... ¡Mis bendiciones! Hoy se acaba el negro mágico, hoy se acaba el negro mágico, chicos. Llegamos al final. Estamos en el episodio 40 y esto tiene 47 contando con los bonus. Salvo que vuelvan a ser hiper-megalargos, no deberíamos tardar demasiado en completar esta bella, bella historia. ¡Take! ¿Cómo estás? ¿Rangu al salame allí le dicen igual o tiene otro nombre? Creo que es salami. Se le dice salami. Yo tengo 20.000 kilotes. ¿Crees que es sobrepeso? No es sobrepeso, eso es que tiene la polla enrollada y parece que estás gordo. ¡Dreamer! ¿Cómo estás? ¡Muchísimas gracias! Espérate que te... Doy unos cofres. Ese es el sonido que hago cuando doy cofres. Por eso no los doy todo el rato. Me está costando. Me está costando mucho. Mucho, 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 mucho. Gracias por confirmarlo. Que se acumula otra de las peticiones que no sé si te pesan o no. Más si pensamos que seguirán aguendo, quizá de mi parte incluidos. Y aprovechando que no tengo carta de Mario. ¿Qué coño es Neichest? Me está yendo fatal esta cosa, ¿eh? No sé por qué. 26 mesazos con el Rangot. Se me ha hecho raro que esta semana no hubiera Super Jueves. Pero creo que Eric estaba ocupado con la casa. Mucho ánimo a Eric. De parte de todos los randictos. Ya sabéis, es un caos el tema ese. Y hasta que esté solucionado, pues lógicamente no se puede poner con otras cosas. Gary, ¿cómo estás? Aficionado, yo tengo 62.000 y no sirven para absolutamente nada. Incluso un bolívar tendría más valor. Ya, pero tienes muchos. Roxas, muchísimas gracias. Hostia, a tope, ¿no? ¿Cómo es que hoy? Yo encantado de la vida. Pero ¿cómo es que hoy estáis tan a tope? Si aún no he hecho nada. Si me dijerais que he bailado un poco, pues lo entendería. Pero todavía no os he divertido. Y ya estáis aquí. A ver. Hola Rangu. ¿Bien y tú? ¿Cómo va el dedo? El Kirby de 64 es muy bueno. Recomendado 10 de 10. Hablando de polla enredada. En Sudamérica hay un monstruo legendario que tiene una de varios metros que se mete por las ventanas y embarazada mujeres. Pues, pues igual, pues igual no me interesaba saber eso. Igual, igual me sobraba esa información. ¿Qué quieres que te diga? Vale, no estoy seguro porque había varios Roxas y ninguno de las Roxas 300. Espero haberle regalado los cofres a la persona correcta. Como alineados, ¿qué has dicho? No te he entendido bien. Eh, a la tercera bala vencida sé que me caerá sub. Suerte, suerte con ello. Milo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí? A ver, yo estoy contentísimo. Pero no entiendo, ¿habéis cobrado hoy o cómo? ¿Ha cobrado hoy todo el mundo? Milo, pues para ti también. ¡Besazo, la hostia! Qué guay, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se ponían a regalar tantísimas personas seguidas. Rangu, es que te queremos mucho. ¡Ah, yo también os quiero! ¡Besazo! Hoy veo mal, ¿eh? Estoy notando que me está costando más que de costumbre todavía leer la pantalla. Eh, el dedo va muchísimo mejor, por cierto. Ya está totalmente funcional. Me duele si me toca algo en ese punto, pero ya peló. Ya se le cayó toda la piel. Eh, no vais a ver una puta mierda. Porque nunca veis nada, pero... Ya está bien. Ya no... Ya no es un dedo inútil. ¿No ves bien por las pajas? Exacto, tío. Tanta paja me está dejando ciego. Mr. Wolf, ¿cómo estás? ¡Moltacado! O crizote tijera cogido una vez. Bien. Sí, sí, está genial, está genial. Estoy como Itachi, tío. ¿Sabéis cómo estaba Itachi de las pajas que ya no veía una mierda? Estoy igual. ¡Aplazada! ¿Cómo va eso? Vengo a presumir que yo tengo ochenta y un mil setecientos kilotes. Y de cuando en cuando gasto en destacar mensajes que Rangu nunca le era. Lo siento. Y ya que estoy, doy por iniciado el juego de elegir cuál es la peor opción. Vanilla Rush. Yo no quiero jugar a eso. Vanilla Rush, ¿cómo estás? Yo antes estaba sin la chaqueta y estaba bien y luego me dio frío. Moon, ¿cómo estás? Y entonces me puse la chaqueta y ahora tengo calor. Y es en plan... ¿Qué hago? Me marco un yugi. ¿Puedo marcar un yugi? Me dejo la chaqueta así e invoco al mago oscuro. Que me sale. Solo tengo uno en mi baraja de sesenta y nueve cartas. Pero me sale el mago oscuro cuando yo quiero. Noventa mil kilotes, gente. En fin, Rangu, hablemos de negocios. ¿Cuánto para las orejas? Yo digo setecientos noventa. Venga, setecientos noventa. Y me pongo estas ricas orejas neko kawaii de su ne. Uf, no antojen. Antojo, antojo. El mago negro, exacto. Sería el mago negro. ¿Por qué no hace magia negra? Hace magia negra. Mixi Wizard, ¿cómo estás? Me está mandando mensajes. Y yo los estoy contestando porque no soy profesional. No soy muy profesional. ¿Qué queréis que os diga? Llevo tanto tiempo haciendo directos que ya es como una cosa tan normal. Y no me... Pues ya está. Estoy manteniendo tranquilamente una conversación. Estáis pagando para ver esto. Las suscripciones serán para esto. Venga. Me siguen hablando, pero ya paré. ¿Cuál es tu arte favorito? J-Bajo Dreamer quiere ser compañero humano. ¿Verdad? Yo... Mi teoría... ¿Sabéis que Yugi tenía como cosas en los hombros, no? Mi teoría era que tenía una... Que tenía el típico broche de esto, ¿sabéis? De click. Y que se las ponía en plan, click. Y que se le quedaban puestas. Y por eso, aunque hubiera viento, le hacía así la capa, pero no se le salía. Pero creo que no. Creo que solo que son unos pros los hijos de puta. Rangu, no nos ignores así. ¡Que no se ignore! ¡Que no se ignore! Nada, es broma. Pingumán, ¿cómo estás? Maldito viejo sabroso, hoy te vas a poner las orejas. Aún no estamos en los 790. El bueno de Enzo, perdón. Muchísimas gracias por todo, Rangu. Tantas enseñanzas, buenos momentos. Y por ser la causa de que haya conocido a una persona muy, muy especial. ¡A tope! Pues así tiene sentido y todo. ¿El qué? Muchas cosas terminan teniendo sentido si se lo fuerzas. ¿Cuál es tu arte favorito de las cartas de Yu-Gi-Oh? Bueno, pues me gustan muchas... Es que me gustan varias, no te voy a mentir. De Dada, ¿cómo estás? Pero sobre todo las de las clásicas, ¿no? Las que tenía yo de niño. Son las que más me dan esa nostalgia y tal. Pero no te sabría decir una, tío. Es que hay un montón que me gustan. Me gustaba un montón Neo, el espadachín mágico. Me gustaba un montón las elfas géminis estas de tierra. Me gustaba un montón el armadillo este que tenía mucha defensa. Y me gustaba un montón también el soldado de roca. Y me gustaba también un montón el arte del dragón blanco de ojos azules. Porque es como... Con unas líneas muy blancas. No sé. Hay un montón de cartas. Incluso de las nuevas también las hay bonitas, ¿no? Pero las que más me emocionan son las de cuando era pequeño. Rangu ignora el chat y coloca una carta boca abajo y termina tu turno. Juraría que ya son 790. Yo ahí veo 778. Rápido, rápido, subidlo solo. Que a lo mejor ya son 790 y así sube más todavía. Rápido. Lerma, ¿cómo estás? Me gustaría decir que tengo el mejor hermanito del mundo. Me vio llorar y en lugar de alejarse me tocó a jugar con él. Monterey me ha acogido una vez. Hola, Rangu. Tope. He venido a jugar el juego de elegir entre dos malas opciones. No. Recuerda, no hay respuestas correctas. Solo dolor. Primera, en una situación extrema. ¿Qué preferirías? Comerte el cadáver de Kiara o que Kiara te coma vivo. A ver, que Kiara me coma vivo porque si me como el cadáver de Kiara no voy a engordar nada. Me voy a morir igual. Y se casaba con Snape fue rarísimo. Espero que Kiara no vea esto. Eh, Explo, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Por qué en España dicen droja en lugar de droga? Al menos así lo pronuncias tu XD. ¡Ja, ja, ja, ja! No lo dicen. A ver, a ver. Hay algunas partes... O Kripo te dejé jamás olvidar a este momento. Hay algunas partes de Galicia, que no la mía, en las que se jejea, ¿no? La jeada lo llamamos. Y entonces, en vez de gato, pues se dice jato. Y en vez de droga, se dice droja. Entonces, como existe eso, los chavales muchas veces, para hacer la broma, decíamos esa jeada extra que aquí no se dice, ¿no? Tu hermano está en la droja, por hacer la tontería. Entonces, como la palabra droga muchas veces la localiza a YouTube y te desmonetiza, Big Brain Rang Academy a la droga, la llamo droja, y así no me la registra como que estoy diciendo una palabra que no se debe decir. De nada. De nada. Yo. Yo siempre pensé que droja era para censurar la palabra droga en YouTube. Medio medio. Ahí lo tienes. Me echan droja en el cola cao. ¡Exacto! Rangu, si esto es el final, ¿el siguiente va a ser MHA héroe para siempre? Espero que no. Es horrible esa. Vamos a la drojería. Rangu. ¡Exacto! Vale. A ver. Nos habíamos quedado en que... Habían peleado. Había habido la mayor batalla de la historia entre las fuerzas del mal y las fuerzas del arco iris. Y finalmente, aunque habían ganado... Milo guión bajo LK3 ha usado transformación y ha copiado Coincide. Aunque ganaron, por desgracia, Voldemort o Darth Valor o como lo llamasen aquí, que yo no me acuerdo, logró sobrevivir y ahora estaban castigando a todos. Montrelibe ha cogido cinco veces. Muchísimas gracias. Y ahora estaban castigando a nuestros héroes. Y mirad, mirad. 779, ¿veis? No estamos en 790. No hay orejas. Vadermort, Vadermort. Estaba vivo aún y fue a pegarse su pene otra vez. Correcto. Que era como una... Como una bellotita. Era como una bellotita. Vadermort, Vadermort. Era Vadermort. Era Vadermort. El siguiente que sea Mario... No, es peor todavía. Y más o menos ahí nos habíamos quedado, ¿no? A ver en qué terminaba el último capítulo. Qué largo es. Eso dijo ella. Espera. Esto no lo recuerdo. ¿O es que no leí este capítulo? Espérate que igual no estábamos en el 40. Igual estábamos en el 39. Porque yo ahora mismo no... No, espera. Esto es... ¿Qué cojones? Vainilla, ¿cómo estás? ¿Lo leía a medias o qué? Bien, ¿y tú? Yo estoy bien. Te sigo desde que tenía 13 años. Ahora tengo casi 20. Solo te quiero agradecer por todos estos años de risa y apoyarme indirectamente. A día de hoy estoy empezando a vivir del arte y me siento muy... ¡A tope! ¡A tope! Eso es muy difícil. Mucha suerte por haberlo logrado. Vale, vale, vale. Sí, sí, sé que lo leímos. Es que no me acordaba, pero había una parte aquí de Hobb al final que yo no recordaba. Que Hobb se sintió mejor, se hizo unas tostadas con mantequilla, se puso el traje y salió. Y es en plan... ¿Esto qué relevancia tiene con nada? Pero no tenía relevancia, punto. El 39 era uno de relleno. Entiendo, entiendo. Rango viejo, correcto. Sí que lo soy. Vale, gente. Vamos a empezar. Que si no, no terminamos. Capítulo 40. Recordad, durante las lecturas, sin cartas, sin donaciones, sin suscripciones y demás. Y luego, cuando terminemos, obligatorio suscribirse y comprar cartas. Hola. ¿Helma, qué tal? Por fin tengo mi copia de Yakuza Laika Dragón. Y me veo tu serie en medida que juego. ¡A tope! Por cierto, también estoy enganchado al juego de gestión de empresas. Es natural. O cortarla malamente. Vamos a regalarle sus cofrecitos al danés. Aquí estás. Que siempre me complicas el poner tu nombre. ¡Ahí los tienes! Cofrecitos para ti. Ahora sí que sí, empezamos. ¿De acuerdo? Paz 2, exacto. Paz 228 también. Vale. Capítulo 40. ¿Qué le pasa hoy al móvil? A ver, ¿qué le ocurre? Voy a quitarle audio, ¿vale? Luego, lo que pasa es que después se me olvida. Y me llaman para lo importante y no me entero. Pero es que si no, no va a terminar hoy nunca. Capítulo 40. Estaba al otro lado del puerta. Estaba ecupiendo y tetando sacarme el sabor a pollas de la boca. Empezamos bien. Empezamos bien. Gracias, Hansa. Estaba ecupiendo y tetando sacarme el sabor de las pollas de la boca. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, porque hubo una especie de tsunami de agua de polla o algo así. No me acuerdo bien cómo fue. Y que sabía a polla. Se me había olvidado y los arrastró a todos. Miré alrededor. La habitación estaba oscura. Parecía que me continuaba hasta la infinidad. Ojalá no estuviese zaboreando pollas. ¡Cupien! Hombre, sí, comprensible. Lo que no sé es cómo sabe que ese es el sabor de las pollas, pero comprensible que desease no estarlas saboreando. Deje ecupiendo. Entonces, por el rabillo del ojo, vi que había una mesa de refrigerios. Bueno, eso es conveniente. Deje. Y empecé a comer. Pero entonces me di cuenta de que no estaba solo. Había un hombre a mi lado. Estaba vestido con una gran túnica caída. Tenía pelo largo y una gran burba blanca. ¡Jera el hombre que había visto en el futuro! ¡Jera el viejo Judas! ¿Y por qué está el viejo Judas en el pasado donde también está el joven Judas? ¡Ey, hula viejo Judas! Deje. Viejo Judas me miró y sonrió. ¡Hola, hola, Tartel! ¡Hombre, hola, Tartel! Dejo. ¿Qué estás haciendo aquí? Deje. Bueno, hay algo que necesito decirte, Tartel. ¡Pero han pasado diez mil años! Pero... ¿Cómo? O sea, tú eras el del... Mira, da igual. Realmente no puedo recordarlo. ¡Oh, también! Deje. Estos refrigerios son realmente buenos, pero ojalá tuviese algo de pollifreto en su lugar. Pensé que iba a decir, pero ojalá no supiesen apoyas. Entonces, los ojos viejo Judas se abrieron como platos de golpe. Cosas estaban haciendo fium en su cabeza. Entonces lo recordó. ¡Tartel! Dejo. ¡Lo recuerdo! Uno debería estar en el pasado para reinventar el pollifreto. ¡Necesitas evitar que sea desinventado en primer lugar! ¡Tartel! ¡Bravo, compañero! ¡Pero cómo! Tienes que estar allí en el momento exacto cuando fue desinventado y evitarlo. ¡Pero cuándo fue eso! Bueno, fue el noche antes del cumpleaños, Jesúses. ¿Cuándo fue eso? Creo que hay... A ver, a lo mejor se está poniendo histórico en el sentido ese de no se sabe cuál habría sido el cumpleaños. Pero creo que hay una fiesta acerca de la época. ¿Cuándo fue eso una vez? ¡Gracias! ¿Cuándo fue eso? Mientras tanto, en la sala conmín de Gryffendur, Jesús se acababa de dar una ducha para quitarse todo el sexo de culo gay de encima. ¡Eso fue horrible! Dejo Judas, que estaba quitarse el sexo de culo gay de encima. Sí, dejo Jesús. Ya, tío, el peor noche de mi vida, pero está bien, porque mañana es mi cumpleaños. ¡Oh, ya! Me olvidé de que mañana es nubidad, dejo Judas. ¡Ey, mira afuera! Dejo otro Gryffendur. Y lo hicieron. Estaba nivando. En el mismo momento, en otra parte del ecuela, Snape estaba duchándose. Había un sitio en el que tenía que estar en unos pocos minutos. Sí, estaba duchándose, pero no han dicho que se quitó el sexo de culo gay de encima. Ese ha sido corto, leo el siguiente, pero es que el siguiente es súper largo. ¿Algo que añadir? ¿Algo que añadir muy rápido antes de empezar a leer el siguiente? Que yo estoy intrigado, gente. Necesito saber cómo continúa esto. ¿Nada? Ojalá hubiera sido la última cena. Y pensar que después Jesús conocía a Hitler. Pero espera, si todavía no se había desinventado, ¿cómo es que nadie sabe lo que es el pollifrito? Entiendo que con desinventar se refiere a que fue al punto en el que habría sido inventado y evitó que se inventase. Entiendo, si no, yo ya me pierdo. Ah, que está leyendo Badfix. Correcto, correcto. El sexo de culo gay es el mejor. Vea, seguimos. Capítulo 41. Nota de autor. Sé que habéis estado... Dimele, Laila, Yanguandara. Esto es culpa mía, perdón. Hola, Rangu. Estoy pasando uno de los peores días de mi vida, así que te tendré de fondo para no pensar en nada mientras estudo. Mucho ánimo, mucha fuerza. Gracias por tus directos que me animan. ¡Aplasta! ¿Cómo estás? Vengo a comentarte se hace el estilo de fritura KFC. Tomas el pollo marinado, lo enharinas, pasas por agua, vuelves a enharinar y pasar por agua cinco veces, lo pasas por el marinado y enharinas y fríes. ¿Por qué? Así se hace la costra. ¿Por qué echarle harina y pasarlo por agua? Es para dejarle el gluten. Sería pasarlo por agua pero sin frotar, entiendo. ¿O qué? ¿Qué cosa más extraña? Parece más mito que algo útil, la verdad. Elías, muchísimas gracias. Capítulo 41. Nota, autor. Sé que habéis estado todos esperando por un nuevo capítulo, así que a quieta. Y como un bonus añadido, voy a presentar dos nuevos personajes que seguro que se convierten en favoritos de la familia. Carita feliz. Gentré como un rayo por la puerta. Pollas... Pollas mohosas estaban corriéndose hacia mí desde cada dirección, pero saqué mi cuchilla varita y ubri camino a cortes. Las pollas lanzaron arcoiris por todas partes. Entonces, entiendo que lo lanzan por la punta, ¿no? Y entonces se cecaron y desaparecieron. Entonces, llegué pa'l lugar donde todas las escaleras estaban cambiando. Justo mientras llegaba, la escalera se fue, así que salté y apenas lo conseguí. Pero no estaba todavía fuera del bosque. Ah, él estaba en el bosque, vale. Miré hacia arriba y vi una polla corriéndose desde el texto justo contra mí. Estaba mirando alrededor y tentando encontrar un camino pa' salir. Y vi el sitio al que necesitaba ir, pero las escaleras ya se habían alejado. No tenía tan tonto tiempo, así que miré alrededor pa' que sea... pa' lo que sea que podiese usar. Entonces, vi la polla. Le corté la cabeza con mi cuchilla varita y empezó a cupir arcoiris por todas partes, pero lo agarré y me balanceé pa'l otro pasillo. Pero la polla no era lo suficientemente larga, así que cuando alcancé el final, me solté y volé. Golpeé el borde y estaba apenas agurrándome. Todo, todo, por no esperar a que las escaleras dieran una vuelta, ¿vale? E cuché un retombar. La escalera estaba abuniendo justo pa' mí. Pero fue incapaz de levantarme justo antes de que pudiese aplatarme. Entonces, empecé a correr por el pasillo. Pumpio Piloto estaba corriéndose por las escaleras. ¡Piloto! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué tarde tan deliciosa! Sí, sí, se estaba haciendo la autodeliciosa. Dejo. Na' ha salido mal. Entonces, le pasé haciendo fium. ¡Ey! ¡No curras por los pasillos! Dejo. Y empezó a correr detrás de mí. ¡Hipócrita! ¡Para! ¡Vuelve aquí! Dani, muchas gracias. Cuando te ponga las manos encima, te voy a dar tremenda crucificación. Así que empecé a correr incluso más rápido. Comprensible. ¡Vuelve, puto, aquí! Dejo. Pero no lo hice. Entonces, corrimos por el pasillo. ¡Eh! ¡Pssst! Dejo a alguien. ¿Ya se han ido? ¡No sé! Dejo una armadura. Un chico salió trepando de dentro de una cortina. Eh... No sé. ¡Eso ha estado cerca, Stanton! Dejo. ¡Sáquela, cero, Waldorf! Dejo armadura, quitándose el yelmo. Me pregunto dónde que estaba huyendo. Dejo Stanton. Probablemente estaba intentando, puto, salir de esta historia. Dejó Waldorf. ¡Oh, ho, 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 ho! Dejeron. Eh... ¡Ey! ¿Hay alguien ahí detrás? Eh... ¿Qué? No, no. ¡Ey! Dejo a alguien detrás de ellos. Se giraron. Jera, pumpio piloto. ¿Qué estáis haciendo, chicos levantados a estas horas? ¡Id pa' mi despacho! ¡Oh! Dejeron. Stanton se marchó caminando todo triste y Waldorf caminó ruidosamente detrás de él con su armadura. ¡Ahora pa' tú! Dejó pumpio piloto y se giró, pero me había ido. ¡Ah, que habíais parado en los dos! ¡Buena! ¡Eso ha estado cerca! Deje todavía corriendo. Entonces recordé dónde debería estar. ¡Jamús lo conseguiré! Deje. Y empecé a correr todavía más rápido. ¡Joder! ¡Psss! Ah, vale, no se lo mire. ¡Psss! Dejo a alguien. ¿Qué? Deje. ¡Psss! Bunía de uno de los cuadros. Quien res. Deje. ¡Soy la Mona Lisa! Dejo. ¿Por qué ocurres? Tengo que llegar pa' la sala comín de Gryffindur antes de que sea muy tarde. Deje. Bueno, ¿y yo puedo ayudarte en eso? Dejo. ¡Jay! Pasaje secreto. Detrás de mí. ¡Jajaja! Sí, no se refiere a su culo. ¡Gh! Deje. Y se abrió. ¡Oh my God! Deje. ¡Gracias! Y entregateando, se cerró. Pumpio Piloto estaba corriendo por el pasillo, pero no se había llevado a nosotros a su despacho. Eh... ¿Has visto a alguien sospechoso por aquí? Dejo Halmona Lisa. No. Dejo. Bueno, si ves un pequeño chico negro corriendo por aquí, dímelo inmediatamente. Sí, señor. Dejo. Y él se fue corriendo. Abraham Lincoln estaba sentado en el Salacón Min de Gryffindor, entonces sintió algo raro pasando en su sombrero. ¿Qué está pasando ahí arriba? Dejo. Y se quitó el sombrero y lo ajetó, entonces salí cayendo. Pero entonces él ahora está dentro del mundo de los... de los dibujos, ¿o cómo? Eh... ¡Tartel! ¿Qué estabas haciendo ahí dentro? Dejo. No hay tiempo de explicarlo, deje. ¿Dónde está la María Margarina? Está en la cocina. Está en la cocina haciendo la cena de cumpleaños, Jesuces. Gracias, deje, y salí como un rayo de la habitación. Snape estaba merando su reloj y estaba camnando como si tuviese todo el tiempo del mundo. María Margarina sacó algo del horno y lo puso en la mesa. Había ensalada y vegetales por todas partes. Vaya cena de cumpleaños más cutre, ¿no? Entonces cogió algo de pollo y jiba a ponerlo en el horno. Snape entró y se quedó de pie junto a la freidora, miró su reloj y levantó la mano. Snape sabía el momento exacto en el que se inventaba el pollifrito. María Margarina resbaló, el pollo voló de sus manos y jiba hacia la freidora. Se estaba acercando más y más y Snape lo cogió. ¡No! ¡No se ha inventado por accidente el pollifrito! Cayó junto en su mano antes de que llegase a la freidora. Sonrió malvadamente. ¡No! Greté y entré volando en la habitación. Hice un placaje a Snape y lo tiré para el suelo. El pollo cayó en la freidora. El pollo frito había sido reinventado. Snape estaba en el suelo. Se levantó y se giró realmente despacio. Su cara estaba más ruja que las nalgas de José después de un buen veneo. Sucio negrata. Dejo. Snape se levantó como un rayo y sacó su varita. ¡Murtéfago invencible, hijo de puta! Todos decíais que mi gramática era mala, pero mira esas bestias. La gramática sigue siendo mala. Lo has escrito mal. Salté hacia Atruz. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué lo dice él? Vale. Bueno, al menos no soy norigón de polla pequeña ladrón judío. Deje. Empezó a salir humo de sus orejas. Aquí nadie tiene razón, ¿vale? Esto es como Will Smith y el señor en silla de ruedas de Wild Wild West, que los dos se insultaban por los motivos equivocados. Bueno, entonces, córrete, chico. Dejo le buntundo su varita. ¡No, no! Dejo María Margarina. ¡Aquí no! ¡Turaréis toda la comida! Pero Hera muy tarde. Muere. Dejo Snape y disparó magia contra mí. ¡Pero equibé! Y el conjuro golpeó un soufflé. ¡No, mi soufflé! Dejo María Margarina. ¡Toma esto! Deje. Y disparé magia de vuelta contra él. Pero equibó. Y el conjuro golpeó algunas cazuelas y sartenes. Rebotó y empezó a vular por la habitación. Exploté la rúgola. Y entonces voló para el horno. El puerta del horno se cerró. Y entonces el cronómetro se activó para quince minutos. Estábamos todo el uno sobre el otro golpeando y cuchillas varita tojonto. Pequeño Negrata. Dejo y meteró hacia Atrus. Caí sobre el mesa de ensalada. Estaba corriéndose rápido, tan rápido, que cogí una tarta y la lancé justo contra su cara. ¿Verás? Dejo. Y empezó a currer hacia mí. ¡Polli frito! Deje. Que hice aparecer polli frito bajo sus pies. ¡Oh! Dejo mientras resbalúa con el polli frito y caía hacia atrás en la freidora. ¡Hostia puta! Acabas de inventar el... 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 el Snape frito. ¡Ting! Dejo el horno. El cronómetro ya había terminado. ¿Habéis estado quince minutos peleando? El puerta se abrió y disparó mi conjuro contra mí, quetándome la varita de la mano. Pero para entonces Snape ya estaba salido de la freidora. Snape estaba rezoplando y rezollando. Se agachó y cogió mi varita. Ahora te tengo justo donde te quería. Levantó ambas varitas y chispas estaban bulando entre ellas. Ahora... ¡Uh! ¡Ahí estás! Dejo Pompio Piloto mientras entraba como un rayo en la habitación. Me agarró por el hombro y empezó a arrustrarme fuera. ¡Vas a currerte en mi despacho en este y tante! Dejo. Yo me ocupo de esto, profesor de Snape. Snape no dijo nada. Estaba tan enfadado. María Margarina estaba llorando y aspirando todo el desastre. ¡Hijo de puta! Estaba siendo llevado fuera de la habitación. Habían dos Hufflepuffs ahí fuera que no conocía. ¿Quiénes sois? Deje. Soy Stanton. Dejo Stanton. Soy Waldorf. Dejo Waldorf. En cuntudo de conoceros. Mi nombre es Tartel. Deje. ¿Por qué tan contentos? Bueno. Dejo Stanton. Esta es nuestra parte favorita del capítulo. ¿Qué parte? Deje. Entonces, Stanton y Waldorf se miraron el uno al otro y sonrieron. ¡El final! Dejeron ambos. Los odio. Los odio. ¿Por qué has tenido que meter a esos personajes? Espero que no vuelvan a salir. Los odio muy fuerte a todos y cada uno de ellos. A los dos. Fin del capítulo 41. Esta. Exacto. Es como Spanton, pero antes del spam. Y con el doble de ton. Caen fatal. Son muy asquerosos. ¡Aplasta! ¿Cómo estás? Ciertamente es una forma extraña, pero la he probado. Y solo se pasa por agua sin frotar, como dijiste. La cuestión es que así la fritura da una curiosa costra exterior muy distinta a la de una fritura normal. Pues curioso, curioso. ¡Emi! ¿Cómo estás? ¿Sería viable hacer en directo las cosas que te falcen del Arkens después de la historia? Quizás, supongo, no sé. Rangu, ¿conoces Homestuck? Sí, me habéis hablado de él. Resumen de la parte de la freidora que ha salido anuncio, please. En la parte... ¡Ay, es verdad! Los anuncios estos que salen ahora. En la freidora iba a caer el pollo frito en ella. Pero entonces Snape lo evitó. ¿Qué pasa? Que justo ahí llegó Tartel, le hizo un placaje a Snape y entonces le cayó el pollo frito en la freidora y ya sí. Y luego más adelante estaban peleándose y Tartel tiró a Snape en la freidora. Pero salió sin mayor problema, la verdad. Sorprendente. Su resistencia al calor. Después de leer este bathfic me quedan ganas de irme al Kentucky Fried Chicken, pero no quiero sexo de culo gay. Habrá lo que tenga que haber. Habrá lo que tenga que haber. Qué buen escritor para poder hacer que los lectores sientan emociones tan fuertes hacia los personajes. Sí, exactamente. Rangu, ¿planeas jugar al nuevo Kirby? Algún día, algún día quizás. Ahora mismo no. Snape no es alérgico al aceite hirviendo como vos. Rangu, claro, ese es el problema. Mercurios, ¿cómo estás? Gracias por el resumen, Rangu. Para eso estoy. ¿Son de Delta Run? No creo. Esto es anterior a la Delta Run. Así que yo no digo nada, pero ¿está Delta Run inspirado en el negro mágico? Sí. Yo sí quiero ir a un Kentucky Fried Chicken y sí quiero sexo de culo gay. Rangu, yo te veo mientras estudio para la universidad. Ánimo. Aplasta, ¿cómo estás? Me he acordado de una cosa curiosa que he recordado. Es que la primera persona negra en asistir a la universidad en Estados Unidos sigue viva. Y se tuvo que movilizar al ejército para que pudiera asistir. Joder. En España, Juan Latino es del siglo XVI. No, a ver, sí, Estados Unidos tiene todo ese rollo, ¿no? De, ¡y abolimos la esclavitud! Pero todo el mundo la había abolido antes. No todo el mundo, ¿no? Pero tú miras las fechas de todos y les llevan entre 50 y 200 años de ventaja en el tema de la esclavitud. Y los que no, que eso es lo curioso, ¿vale? Que supongo que es el motivo por el que la abolieron antes. Incluso los países que no habían abolido la esclavitud no tenían tanta... No todos, por supuesto. Hay varios que aún a día de hoy tienen. Pero muchos países de estos que abolieron la esclavitud después o más o menos al mismo tiempo, pero que no tenían esa cultura tan arraigada de esclavizar como la que había en Estados Unidos. Y es muy curioso porque ellos están como muy orgullosos de... ¡Y abolimos la esclavitud! ¡Ya, pero muy tarde! ¡Muy, muy tarde, colega! O sea, llegasteis muy, muy tarde a esta mierda, ¿eh? En muchos otros países menos avanzados ya no había para cuando se os ocurrió la idea. Rangu, ¿puedo tener esclavos por última vez? ¡Sí! Me tuve que ir al inicio del capítulo 1, ¿qué pasó? Se ha salvado el pollifreto. Ahora vuelve a existir el pollo frito. Yo al principio pensaba que Spam, Tom y Waldor serían dos haters de Tartel por los cansinos que los estaba pintando. Pero resulta que no. Tartel no está al nivel de esas niñas que no podían aguantar a los críticos y los sacaban en su historia muriendo. Tartel es demasiado guay para eso. Ya que llevamos una temporada con Digimon, ¿para cuándo un badfic de Digimon? ¡Hostia! Pues nunca he encontrado ninguno, creo. A ver si veo alguno chulo y se lo paso a Edelba y si la convenzo. Rangu, como buen Ravenclaw que soy, ya he conseguido las respuestas para entrar a Hufflepuff. ¡Ahora solo necesito una máquina del tiempo! Rangato, vístete de maid y atiende a tu macho catalunio. ¿No? ¿Está Eric por aquí? 782, si llegamos a los 790, orejitas de gato. Si no, no se puede. Que no salga Renamón, por favor. ¿Crees que el autor sea xenófobo con los judíos? Yo creo que el autor es muy xenófobo en general, pero sin darse cuenta. Edelbaix jamás encontró fanfic de Inazuma. Creo que le pasaron varios, pero es que ella no conocía Inazuma, así que dudo que le interesasen, seguramente por eso. ¿Por qué hablaban de la esclavitud antes? Porque la verdad es que no me acuerdo por qué hablábamos de eso antes. ¿Por qué preguntábamos algo de eso antes? ¡Danesco! ¡Uy, muchísimas gracias, tío! A tope. ¿Estáis que os salís? ¡Oh, Draidl, Draidl, Draidl! ¡I met you with Clay! Vale. Hostia, esa canción es muy pegadiza. Me voy a pasar el resto del día. Me voy a pasar el resto del día con el puto Draidl. Me cago en la hostia. ¿Alguien más vio ese especial de Navidad? De South Park y le pasa como a mí y se le queda grabada en la mente para el resto de su vida. Rangu toma mi hipervínculo bloqueado y dame orejas de gato. ¡Coño, me regalaron una sub mientras no estaba! Hostia, pues qué suerte, ¿no? ¿Para cuándo lees The Curse Child? A ver, gente, leemos badfix, pero tienen que tener cierto nivel de calidad también para leer los badfix. ¿Tradujeron la canción en español? Pues no me consta. Yo supongo que escribió el capítulo en inglés. Muchas gracias, me alegro mucho. El especial de South Park es si ahora estaré con el Draidl en la cabeza lo que queda del día. Correcto. ¿Soy yo o han bajado las subs? Pues ahí pone en 783. Si te refieres a otro momento, pues sí, porque el máximo que hemos tenido han sido 1.200 o algo por el estilo. Pero estamos en... A ver... Tener casi 800 subs es el sueño del 90% de gente en Twitch. En realidad probablemente estoy... Probablemente estoy exagerando para... Me estoy quedando corto. No sé exactamente cuáles son las proporciones, Pero dudo que haya un 10% de gente en Twitch que tenga más de 700 o 800 suscriptores. Porque la mayoría de tweets están en un punto más bajo. Draidl, 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 de barro te cree. Draidl, 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 contigo jugaré. Vale, pues la vi en inglés entonces. ¡Mister Moro! ¿Cómo estás? ¡Oh, Draidl, Draidl, Draidl! Y es del... Courtney Cox, I love you. You're so hot on that show. El otro de fondo. Y se juntan todas y suena súper bien. Me encanta. Ponte las orejas, sucio furro. ¡Mierda! Esto es una mecánica con la que ganamos todos. Pero yo siento que pierdo yo. ¡Brother Game Lives! ¿Cómo estás? Me lo han recomendado mucho. Me lo han recomendado un montón. Rangato. El sueño americano. El sueño americano, Rangu, ahora. Rangu con orejas de gato se llama Niangato o Rangato. Hay quien me llama Niangu y quien me llama Rangato. Depende del equipo de localización. Depende de la decisión que tomaron. Yo me emocioné por llegar a los 10 subs. Y es normal. Llegar a los 10 subs por primera vez es emocionante. Yo me acuerdo de cuando estaba empezando en YouTube y que cuando me vieron 10 personas el vídeo por primera vez y en plan de ¡VAMOS! Que probablemente 4 de esas visitas eran mías. Pero cuando pasó de 10 visitas el primer vídeo que hice en el plan de ¡Bien! ¡Bien! ¡Impresionante! ¡Bien! Estaba el señor Rangato leyendo Badfix en su cama porque le gusta hacerse mucho daño. Scorpio, ¿cómo estás? Hola Rabo Gordo. Estoy en el trabajo así que no tengo mucho. Te quería preguntar si tienes pensado hacer otra serie de PS4 porque me gustaría verte jugar a Horizon Zero Dawn. Su lote es magnífico. Pues algo más con la PS4 haré seguro. Lo que pasa es que como ahora he estado haciendo tantas cosas con la Switch y tengo que cambiar todos los cables pues me quedo con la Switch. ¿Lineado sí? ¿Cómo estás? A los 800 te quitas las orejas XD. ¡Venga! Si llegamos a los 800 me quito las orejas. Y por cierto vengo a invitar a gente a mi religión del espagueti gigante mágico. ¡El tío Enji! ¿Cómo estás? Estamos listos para recibir el final de esta saga que pasó de un negro que hacía magia a un chico que amaba los arcoiris y el sexo... Me gusta que Rang le hace el amor a su Switch. Y por cierto recomiendo que el próximo Badfix sea Capitán América versus Putin. El latino se llama Rangomero. Hostia la de Putin sería muy de actualidad. Cuidado. 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 Ver 10 visitas o más igual a Partner. ¡Ahí vamos! ¡Dale! Exacto. No existía Partner. Cuando yo estaba subiendo mis primeros vídeos en YouTube aún no existía el sistema de Partner. No se podía ganar dinero en YouTube de ninguna manera. Lo siento me gustan más los Bucatinis. ¿Qué son los Bucatinis? Rangom ¿Te diste cuenta que tu canal ahora es de captura y entrenamiento de criaturas? Correcto. En cuanto se termine la serie de Pokémon mi canal será íntegramente de Digimon. Solo habrá directos leyendo descripciones de Digimon la serie de Digimon Cyber Sleuth y los Super Jueves con Eric de Digimon. Solo habrá eso. Y Spectro si se hace serie lo contamos como Digimon. ¿Rangu planeas leer Homestack alguna vez? Me lo han recomendado mucho pero no sabría. Sin miedo al éxito. Exacto. ¿Te entraste de que Putin dijo que ha sido cancelado como J.K. Rowling? Me enteré. Me enteré. Me enteré. Miangu es el doblaje japonés. Rangato el español. Katgu el inglés. ¿Qué hace equipo con Kat Madoch? Kat Madoch. Harry Potter original Harry Potter original Hashtag todos somos Gryffindor Escuela de Rezo y Milagros Hashtag todos somos Voldemort Negro Mágico Hashtag todos somos Hufflepuff En fin Vamos allá gente Capítulo 42 Are you ready? ¿Estáis listos? ¿Preparados? ¿Listos ya? Entonces eres un Digimon de éxito Rangu Correcto Vale Voy a interpretarlo como que estáis listos No Sí ¿Tú qué sabes? Sí que estás Capítulo 42 Estaba tirado en el suelo Estaba atado a una cruz Es verdad que el castigo por correr en el pasillo era la crucifixión A uno lado de mí estaba Stanton El otro lado de mí estaba Waldorf Bueno pues mira Salió bien Merece la pena perder a Tartel a cambio de que maten a esos dos Aplasta dime Hostia Me acabo de acirrar que hay un manga protagonizado por Putin Más o menos iba de que tras que le hacen un isekai y el tipo decide tomarlo como unas vacaciones temporales y va a cabalgar toda criatura fantástica que se encuentre Ok Eh Ok También estaban atados a cruces Pumpio Piloto estaba de pie sobre mí Hijo de puta Tenía una lanza puto grande en una mano y un martillo puto grande en el ultra Quizá esto os enseñe una lección chicos Puso la lanza en mi mano y iba a clubiarlos El hijo de puta le está clavando lanzas en las manos en vez de clavos Creo que se ha mezclado un poco la historia de Longinos con este señor Esto me va a doler a mí más que a vosotros Lo dudo Lo dudo El martillo iba a correrse para abajo Y entonces justo mientras el martillo iba a golpear el clavo El torre del reloj hizo ¡Bum! Pumpio Piloto miró a su reloj y se puso de pie Muchas gracias Abby Bueno Dejo Normalmente para esta hora ya os tendría crucificados a vosotros tres Pero vendo que ya son las doce en punto de la mañana de navidad os dejaré ir chicos con un aviso ¿Y por qué explotó el reloj? Entonces se marchó Eso estuvo cerca Deje Me giré para Stanton y Waldorf ¿Estáis bien tíos? Estamos bien Dejo Stanton Somos half el paso después de todo Dejo Waldorf Estamos acostumbrados a tener madera en nuestras espaldas Dejeron Bueno supongo que supongo que te veremos en la fiesta de cumpleaños Jesúses Dejeron y se marcharon Burbí para el castillo María Margarina estaba en el suelo llorando ¿Qué pasa? Deje Oh Tartel Dejo La fiesta de cumpleaños Jesúses es en una hora y toda la comida ha sido destruida Por tu culpa Tartel Por favor ayúdame Tartel Bule Deje Entonces empecé a caluntar mis dedos Siempre de Pollo y frito Josef estaba llevando a Jesús para el jardín de los olivos Para el jardín de los olivos Jesús tenía los ojos vendados Josef ¿A dónde me llevas? Dejo Jesús Abis muchísimas gracias Espero que te regalo los cofres pero recordad que durante el capítulo no porque se interrumpe la lectura Ah no existes no existes no te puedo regalar nada lo siento o igual existes pero tienes otro nombre que empieza por Abis y entonces no puedo hacer nada perdón vale estamos Josef ¿A dónde me llevas? Dejo Jesús No me llevas a ningún sitio feo ¿No? Si te está llevando Josef probablemente No dejó Josef ahora quédate quieto entonces quitó la vende la vende Jesús y habitación estaba oscura pero no estaban en un jardín no veo na entonces las luces se encendieron globos cayeron del techo con confeti todo el mundo estaba sentado alrededor de la mesa llevando gorritos de fieta sorpresa dejaron todos dejo Jesús no deberíais haberos molestado todos los discípulos Jesús estaban ahí Pedro Pablo Lucas Juan Mateo Josef Bradbury Steven Stanton Waldorf es que no hay comas incluso David pero que habían tres discípulos desaparecidos rápido abreos regalos dejó Juan le dieron a Jesús el primero que era una postal de Stanton y Waldorf hijos de puta no regaléis una postal en un cumple eh un presencia realmente complace eleva nuestro espíritu con abrazos y rizas feliz cumpleaños Jesús con amor Stanton y Waldorf gracias tíos dejo Jesús el siguiente fue el regalo Pablo y Pedro que era una gran caja me pregunto que es esto entonces lo desenvolvió oh my god dejo Jesús un saltador no puedo esperar pa probar esto después después de eso estaba el regalo Lucas y Meteos me gusta que todo el mundo se ha juntado para comprar los regalos que era una caja pequeña chiquita o a lo mejor es que son parejas una caja pequeña chiquita se la llevó a lo oído y la agitó mmm dejo Jesús que puede ser esto lo abrió que era el santo grial ¡Le ha regalado su propia copa, el hijo de puta! ¡Wow! Dejo. Gracias, tíos. Me gusta tanto que lo usaré ahora mismo. Entonces lo hundió en el bol de ponche y dio un sorbo. Juan se acercó para Jesús. Estaba mirándose los pies y tenía sus manos truso espalda. Bueno, yo no te he comprado nada, dejo. Pero te he hecho algo. Entonces lo sacó de detrus de su espalda. Te he hecho esta corona de espina. Esto ya es niveles de Evangelion de no entender la Biblia. Esto ya es niveles de Evangelion de no te has enterado muy bien de que iba a esto, ¿no? ¡Es peor que nada! O sea, prefiero que no me regalen nada a que me regalen una puta corona de espinas. Sinceramente os lo digo. No sé vosotros. ¡Wow! Dejo Jesús. Me la pondré ahora mismo. Y la cogió y se la puso en la cabeza. Yo que pensé que la postal de Waldorf y el otro iba a ser el peor regalo, pero mira, de alguna forma lo superaron. Y hemos guardado el mejor para el final. Dejó Steven, levantando el regalo más grande de todos. Jesús lo desenvolvió Gerón Dildo. ¿Te gusta? Dejo Josef. Bueno, dejo Jesús. No podré darle mucho uso, pero conozco a tres caballeros que sí. Quiero que vosotros tres os lo quedéis. ¡Wow! Dejeron Bradbury y Josef y Steven. Estos cabrones se han autorregalado. O sea, le han regalado una bola de bolos que se llama Homer, ¿sabéis? Le han hecho la 314. Ahora toma algo de entretenimiento antes de la cena, dejó Mateo. Una bola de discoteca abajo del techo. Música empezó a sonar. Todos empezaron a bailar. Judas estaba caminando despacio. No sabía si correr tan rápido como pudiese pa' la fiesta de cumpleaños Jesúses o correr tan rápido como pudiese pa'l Toys Arás. Había olvidado comprarle un regalo de cumpleaños a Jesús. ¡Oh, no! ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Dejo. ¡Ya llegó tarde! Entonces, ecuchó el sonido de algo arrastrado. Judas se giró corriéndose por la carretera. ¿Qué carretera? Había un hombre con una gran capa negra que cubría todo su cuerpo. No podías ver su cara. Yo no puedo verla. Otras personas sí. Estaba arrustrando una gran cruz de maderas sobre su hombro. No, por favor, no. Un cuervo voló por el cielo y aterrizó en su hombro. ¡Nunca más! ¡Nunca más! Dejo. Entonces se paró y me miró. Disculpa a ti como narrador o a ti como Tartel que no estabas allí. Eh... Disculpa, joven. Podrías señalarme la dirección de la fiesta de cumpleaños Jesúses. Dejo. Quiero darle esta gran cruz de madera. Bueno, esa fiesta es privada. Dejo Judas. No creo que debiese decírtelo. Pero necesito llegar pa' allá rápido. Dejo el hombre. Me lo dirás si te doy. Cinco dólares. Buscó en su capa y sacó un billete de cinco dólares. ¡Cinco dólares! Dejo Jesús. Puedo usar eso para comprarle a Jesús un regalo de cumpleaños. ¡Hijo de puta! ¿Estamos yendo al Toysarast sin dinero? Y además un regalo de cinco dólares tampoco es pa' fliparlo demasiado. O sea, ese es el regalo de Waldorf y el otro. Eh... Bueno, vale. Está abajo en el Jardín de los Olivos con todos sus discípulos. Gracias. Dejo el hombre y se marchó cujeando en la dirección del Jardín de los Olivos. Judas salió corriendo felizmente pa'l Toysarast. María Margarina sacó el suflé del horno. Estaba quemado. ¡Oh, no! Dejo. Entonces se giró pa' mí llorando. ¡Nunca haremos suficiente comida pa' la fiesta de cumpleaños, Jesúses! ¡Ya llegamos tarde! Entonces miré detrás de ella y vi todos los platos vacíos. Y suzurré. ¡Pollo frito! Realmente flojito. Bueno, deje. Creo que os he hecho un gran trabajo con toda esa comida. ¿A qué te referes? Dejo y se giró. Entonces su boca se abrió de par en par. Fin. Del capítulo 42. Judas la ha cagao, ¿eh? Judas vendiendo a Jesús por menos dinero todavía y por motivos más estúpidos. ¿Qué fácil es convencer a la gente? ¡Hombre! Cinco dólares son cinco dólares, joder. Pensad que en el pasado el dólar estaba más fuerte. Cinco dólares de la época ahora serían igual cinco millones de dólares. Solo quiero ser serie de María de Mayora, perdón. Maldita sea. Todos quieren serie de Mayora. Ha estado feo por su parte. Un poquito sí. Gente, 797 subs. Si llegamos a los 800, me quito las orejas. ¿Cómo estás, millón? ¿Cómo estás? La Biblia tiene más sentido que este Batfic, pero si me dan a escoger, prefiero al negro Maxico. Yo también, no te miento. Tierra palanganas, cuéntame. Disculpen si parece petición muy pronto, pero hoy día coincidiría bien para raidear un canal que me haría ilusión. Pero aparte del consentimiento, falta confirmar si seguirá en directo cuando termine el Rangus. Ese es el problema. Firencito, ¿cómo estás? A los 801 te las pones de nuevo. Venga, a los 800 me quito las orejas y a los 801 me las pongo de nuevo. Vamos allá. Nosotros podemos. Si esta fuera la Biblia, ¿dejarías de ser ateo? Pua, tío. Pero directamente. Darku, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Que te compres el Game Pass, dice Twitch. ¿Cómo? Que imagina... Me imagino a Rangu de cura leyendo la Biblia con sus voces. Hopper Rangu, ¿me recordaste a los niños que dicen I'm not gay, but 20 dólares es 20 dólares? A mí me gusta mucho el chiste este de... Mamá, mamá. Me dijo un señor por la calle que si le chupaba la pija me regalaba este reloj. Lineador, ¿sí cómo está? El acento lo hace todo mejor, tío. Mamá, mamá. Me dijo un señor por la calle que si le chupaba la pija me regalaba este reloj. Es que es brutal. Es perfecto. Es perfecto. ¿Crees que si te compras una cabeza furry y dices de llegar a mil subs y la pones saldría rentable? No creo, porque esas cosas son súper caras. De todas formas, con estas orejas... Yo ya he rentabilizado estas orejas por mil. No me acuerdo cuánto costaron, pero costase lo que costase, yo ya gané ese dinero. ¿Crees que algún día se solucionará lo de los anuncios? Que me acaba de salir uno en inglés seguido de uno de Visa. Pues espero que sí. Voy a volver a mirarlo, ¿vale? A ver si hay alguna... Se supone que ahora es obligatorio que haya, pero a lo mejor puedo hacer alguna cosa de que vuelva a ser manual. A lo mejor, si pongo yo los anuncios... Tengo que enterarme. A lo mejor si pongo yo anuncios manualmente como antes, creo que hay un periodo de tiempo en el que no pueden volver a salir anuncios después de que yo ponga anuncios. ¿Sabéis qué os digo? Voy a poner anuncios ahora mismo. Ah, pues no me deja. Claro, porque os ha salido un anuncio antes. Mierda. Pero esto confirma que no pueden salir juntos. Entonces, si yo pongo anuncio manualmente en los momentos donde nos da igual... Es un poco lío, ¿no? Pero... En fin. Twitch, os enterasteis ya de las nuevas cosas que está haciendo, ¿no? De que dicen que van a dar un pasito más hacia convertirse en la página porno que un día fueron. Y que se salvaron por poquito de no ser. Resumen, por favor, Rangod. Pues mira. Consiguieron salvar el pollifrito. Ya vuelve a existir el pollifrito. Y ahora es el cumpleaños de Jesús. Que era el momento de salvar el pollifrito. Ya lo consiguieron. Y le están haciendo regalos. Y le han regalado una corona de espinas. Y hay alguien que viene con una cruz. Con un crucifijo. Así que... Bueno, el crucifijo sería el pequeño, ¿no? La cruz sería la normal. Así que igual acaba mal esto. En resumen es lo que ha ocurrido. No te has perdido grandes avances de la trama. Solo chicha. Lo peor es que me salen anuncios de Twitch en el puto Twitch. ¡No jodas! Anuncios de Twitch en Twitch. Mil subs. Si enseñas tus honka, batonka. Todavía no. Todavía no. Aún no lo han legalizado. Pronto. Bienvenida para las ganas. ¿Cómo estás? Mientras tanto, el equipo Tradicción Escurain publicó en Tradusquare que el beta testing de espíritu yastis en español les está aproblemando todo. Así que se pondrán a con Dual Destinies mientras tanto. Para 3DS y eventualmente para Android. A ver, sin suerte. ¿Qué es eso de página no por de Twitch? ¿No os enterasteis? Desde que se fueron los antiguos directivos. Bueno, no todos, ¿no? Pero muchos trabajadores de Twitch se fueron porque no estaban contentos con la dirección que iba a tomar la página. Y acto seguido. Tierra para las ganas, ¿cómo estás? Yo por ahora no he comprado ninguna versión de Dual Destinies, pero espero saber cuál pillaré antes de que cierren la ESOP de 3DS. Recordatorio de que solo ha salido en formato digital en Occidente. Y que no ha salido en HD a diferencia de otros. Eso pica, ¿eh? Lilayan, ¿cómo estás? Es como decirle jaja. Tío, en esto sufriste, ¿no? Seguro que te mola como regalo hosti. Sí, sí. Mil gracias por la corona de Espino y la cruz. Bueno, aún no ha ocurrido. Recordemos, esto es el pasado. Aún no ha ocurrido. De hecho, probablemente se está preparando todo para que ocurra por primera vez ahora. Pues eso, se fueron un montón de directivos y tal de Twitch porque no estaban contentos con lo que los de más arriba querían hacer. Y acto seguido, lo que ha ocurrido es que nos han puesto unos anuncios obligatorios cada cierto tiempo raros. Yo sé que hay canales en los que no salen tantos, así que miraré, ¿vale? A ver si es que puedo hacer algo. Han puesto eso y además están tanteando las aguas para que haya más contenido erótico en Twitch. Para que se puedan hacer bailes eróticos, pueda haber más desnudo de lo que ya hay. No puede haber porno directo, ¿no? No puede haber una tía abierta de patas metiéndose una cosa en el... Pero que sí que haya strippers y cosas por el estilo. Que a mí por una parte me da igual, porque realmente lo que hagan los demás es que hagan lo que les dé la gana. Pero por otra sí que es verdad que Twitch es la página de... Ay, que mientras estabas haciendo no sé qué, se vio de fondo una tontería. Baneado un mes. Y al mismo tiempo es la página de... Si llegamos a los mil subs, os enseño el otro pezón. Pues no sé. Sí que es un poco hipócrita por su parte. Lilayán, ¿cómo estás? Es que este Batfic cambia más de líneas temporales que Dragon Ball. Y ya es decir... No tanto. Llevamos mucho tiempo en hace 10.000 años. Claro, el pollo frito es la paluma que embarazó a la Virgen María. Ahora te puedes poner un tanga. Ya me puedo poner un tanga. Pero a partir de un tiempo podré enseñaros el tanga. Rangu, quiero ver tu pezón. No se puede, no estamos en... ¡Ay, 800! Me tengo que quitar las orejas de gato. Si llegamos a los 801, me las tengo que volver a poner. Rangu Stripper. Rangu Stripper. Segundo del comentario de TheRats. El próximo será Izuku. Buenos valores, medorilla. Nada, nada, nada. Más apesio, ¿cómo estás? El dones idiota ha usado transformación y ha copiado a cabo de volver. Y el objetivo de los mil subs es ver el otro pezón. No era el mío. Estaba dando un ejemplo de otros. ¿Cómo sé que usas tanga ahora mismo? Ahora mismo no estoy usando tanga. Ahora mismo estoy en plan comando. Disfruta de la imagen mental. No haber preguntado. Oye, ¿y si censura un pezón de mujer con un pezón de hombre? Eso lo hicieron hace tiempo y banearon. Porque también baneaban a los hombres por estar sin camiseta. De hecho, llegó un punto en que fue muy absurdo, ¿no? En el que por cómo estaban hechas las normas, me parece que banearon a un tío que llevaba la típica camiseta interior, ¿sabéis? De tirantes. Y no banearon a una tía que estaba con un micro bikini. ¿Qué tendremos a Rangustre a ver? Porque técnicamente el tío que llevaba la camiseta de tirantes llevaba una camiseta interior que se considera ropa interior. Era como estar en calzoncillos. Y la chica con el micro bikini no estaba incumpliendo ninguna norma porque un bikini no es ropa interior. Hubo un rollo así de ese estilo, me quiere sonar. Y a mí me pareció muy absurdo, sinceramente. Rangu, no te queremos por tus chistes y bromas, sino por tu cuerpo. Lo sé, lo acepté hace mucho tiempo. No tengo gracia, solo que estoy increíblemente bueno. Y si tienes una camiseta con dibujos de pezones, no sé... En general, se ponen muy nazis con esas mierdas. Así que no les valen los tecnicismos. Les valen los tecnicismos para joder. Muchas gracias, RG. Les valen los tecnicismos para joder, pero no les valen los tecnicismos para salvarte, ¿sabéis? Salvo, evidentemente, que seas alguien... Que le cae bien a alguien importante o algo así. Porque eso pasa siempre en todas las páginas. Necesitamos el nombre de la streamer para investigar la autenticidad de ese bikini. Eso es lo peor. Rangu está calvo. Todavía no, pero dame un par de añitos y probablemente... Y probablemente ya se considere por la falta de densidad capilar. Sí, sí, Peter, cosas natis. Rangu, ¿cómo va todo por ahí? Por donde yo estoy empezó a haber una escasez de agua. Escasez de agua no, pero pasta, fruta, harina y estas mierdas sí que nos faltan. Legumbres en las tiendas y tal. Que mi teoría personal, no os voy a mentir, mi teoría personal es que en los almacenes tienen y que solo los... Porque todos los días hay nuevo, tío. O sea, hay muy poquito cuando llegas, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Que todos los días llega un camión con una cosa de cada? ¿O cómo funciona? Porque vas a la tienda y todos los días hay un poquito de todo. Todos los días, un poquito de todo. Pero nunca hay una estantería llena. ¿Se están dividiendo todos los recursos así? ¿O lo tienen guardado todo en el almacén y te lo van sacando poco a poco para poder vendértelo más caro? Mi cinismo me insta a pensar que me lo están queriendo vender más caro cuando en realidad lo tienen en el almacén. Pero también es posible que, como se demostró con el tema del COVID, no hayan aprendido nada y de verdad no tengan stock en almacenes. Así que es posible que de verdad no tengan. Pero probablemente solo se están aprovechando de la gente. Es mi cinismo, no puedo evitarlo. No es tu teoría, realmente ocurre. Yo trabajo en un almacén y hay leche de sobra. Pues eso. ¡Dou! ¿Cómo estás? ¿Cuál fue la última vez que estuviste en cámara sin gorra? La última vez que estuve en cámara sin gorra. Pues creo que fue hace dos o tres años, ¿no? Cuando hice aquello con Pochoclo, creo. Tristemente, creo que el pensamiento cínico es real. Así que es como está el mundo. No, tío. Van a la huerta y sacan su lata de tomatico. ¿Por qué Edgar Allan Poe llevaba una cruz gigante de madera? A ver, el cuervo decía nunca más. Eso no significa que el señor fuese Edgar Allan Poe. Seguimos siendo 800, ¿eh? Hasta los 801 yo no me puedo volver a poner las orejas. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. Hay alimentos, lo que no hay es una regulación correcta para permitir el acceso a ellos. Hola Rangu, ¿cómo está? ¿Llego tarde? Un poquito así. Hay crisis. A lo mejor están controlando el stock en góndolas para prevenir agotamiento. Crisis yo creo que... A ver, si se alargase muchísimo supongo que podría haber algún problema. Pero yo creo que se ha sacado mucho de quicio la cosa. Más que nada por intereses económicos y políticos. Yo creo que ni siquiera por los intereses de los verdaderamente involucrados, sino más que nada por intereses económicos de dueños de cosas y por intereses políticos de dueños de cosas y de gente que quiera aprovechar esto. Si leyeras Héroe para siempre se solucionaría la crisis. Pues vamos a tener que morir todos. ¡Nos revimos! ¿Cómo estás? ¡Uy! A ver, 802 no es 801. Pero bueno, ese tecnicismo hoy os lo dejo pasar. ¡Rugby, ¿cómo estás? Venga. ¡Víctor, ¿cómo va eso? Vale, vamos al capítulo 43, que si no, no acabamos. 43. Todos estaban sentados alrededor de la mesa esperando para cenar. Juan estaba tirado en la pista de baile celebrando la Pascua. Y con celebrando la Pascua, quiero decir que estaba borracho e inconsciente. Buena celebración de Pascua. Nefrae, muchísimas gracias. ¿Stadler? ¿Quién coño es Stadler? Y Waldorf estaban borrachos y rigiéndose de él. Era obvio que no podía pensar en ninguna broma buena. Pues ninguno ha pensado en una broma buena hasta ahora. Ehh... Eres mi rayo de sol, mi único rayo de sol, cantó Stadler. ¡Idiota! Dejó Waldorf. Yo no soy un rayo, un sol, y mi nombre no es rayo. ¡Oh, oh, oh, oh! Se estaban rigiendo, pero nadie tres más lo hizo, pues como siempre. Mateo estaba sentado en la mesa pareciendo aburrido. Ehh... ¿Cuándo va a llegar aquí la comida? Dejó. Ehh... ¡Oh, ni siquiera menciones la comida! Dijo Pablo. Conociendo a María Margarina, todo va a ser cosas vegetarianas. Sí que es verdad que la tía había puesto un montón de cosas vegetarianas, pero también iba a prepararos un pollo. Así que vete a la mierda, ¿no? Ehh... Bueno, bueno, dijo Jesús. María Margarina ha trabajado realmente duro en esa cena, así que vosotros tenéis que ser todos majos. Después de todo, es mi novia. Entonces, yo entré como un rayo en la habitación. ¡La cena está servida! Y... Yo y María Margarina estábamos entrando en la habitación con platos y platos de polli frito. ¿Qué es esto? Dejó Pedro. Bradbury estaba merando realmente cerca al polli con su monículo. Parece que es polli, dejo. Pero frito. Josef estaba haciendo calculaciones en su cabeza. ¡Eso es una locura, dejo! ¡No puedes hacer eso! Entonces Jesús cogió un trozo de polli. Todos dejaron de jablar. Se lo acercó y dio un mordisco. Todos dejaron de respirar. Empezó a maticarlo. Entonces lo pasó de una mejilla para la otra. Entonces paró. Todo el mundo estaba realmente ansioso. ¡Eta es la cosa más deliciosa que jamás he probado! Dejo. Entonces empezó a poner más en su plato. Entonces todos empezó a coger pollo y frito. ¡Eto es increíble! Dejo Pablo. ¡Eta... ¡Eta es la mejor cosa que he probado nunca! ¡Incluso mejor que las pollas! Dejo Josef. Entonces se metió un trozo por el culo. Entonces se metió un trozo por el culo. Y cuando lo sacó, era solo un hueso. Todos se regieron. Entonces hubo una llamada en la puerta. Me pregunto ¿Quién puede ser? Dejo Jesús. Todos estaban sonriendo. Pedro fue pa' la puerta. No sé. Dejo. Pero estaban mentendo. Entonces abrió la puerta. ¿Jera? ¡Leonardo de Vinci! ¡Mamma mia! ¿Dónde está el chico del cumpleaños? Dejo. ¡Oh, tíos! No deberíais haberos molestado. Dejo Jesús. Leonardo puso su caballete y papel. Entonces sacó sus pinceles y la pequeña plancha con toda la pintura en ella. Ahora todo el mundo, contaos detrás de la mesa para que pueda ser la pintura. Dejo. Todos lo hicieron. Estaba listo para empezar la pintura. Su pincel fue sobre tres el papel. Entonces... ¡Josef! ¡Deja de intentar tocarme bajo la mesa! Dijo Pedro. ¡Ese no soy yo! ¡Ese es Tanton! Dejo Josef. De grata, ese no soy yo. Dejo Stanton. ¡Eeeh! ¡Sala, polla Stanton! ¡Se es demasiado pequeña para llegar hasta allí! Dejo Waldorf. ¡Eeeh! ¡Uah! Dejo Stanton. Y él y Waldorf empezaron a discutir. ¡Lo siento, Pedro! Dijo Pablo. ¡Jese era mi pie! Pero para entonces, todo el mundo estaba discutiendo. ¡Y por qué no lo arreglaste antes, cabrón! María Margarina había estado despierta toda la noche y estaba quedándose dormida. ¡Eeeh! ¡No te duermas en mitad de la pintura! Dejo Mateo. ¡Todos estar quietos! Dejo Jesús sacando las manos. Da Vinci corrió a Trus la mesa para poder salir en la pintura también. ¡Ajajaja! 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 Claro, puso la pintura en automático, ¿sabéis? Entonces, el pintura terminó. Bueno, mierda. Dejo Jesús. Supongo que eso está lo suficientemente, Ben. Muchas horas después, Jesús estaba dándose gorpecitos en la tripita que estaba tan llena de pollo y frito. Es ha sido el mejor cena que he tenido nunca. Si fuese la última cena que tengo nunca... Y no termina. Dejo. Se levantó. Voy a darme un paseo. Vale, deje. ¡Volve pronto! Dejo María Margarina. El cuatro sombras, gente, el cuatro sombras. Jesús se levantó y camnó para la puerta. Entonces se giró. ¡Oh, tíos! Dejo. Este ha sido el mejor cumpleaños de la historia. Entonces salió. Stanton y Waldorf estaban haciendo bromas. Así que Waldorf, dijo Stanton. ¿Qué pensas de este pillo freto? Me recuerda a las penerámides, dejó Waldorf. ¿Por qué? Dejo Stanton. Porque después de comerme esto, mi culo va a ser abierto esta noche. ¡Oh, oh, 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 oh! Dejeron. Dios, cómo los odio. Leonardo estaba en el suelo dibujando garabatos en la cara de Juan porque seguía inconsciente. Aunque eran muy sucios, geran el trabajo de un genio. O sea que les estoy dibujando penes hiperrealistas en la cara. Eh, no puedo comer otro bocado, dejó Marcos. Yo tampoco, dejó Stanton. No después de todo ese pollo y frito de merda. ¡Oh, oh, 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 oh! Te dijeron porque odiaban todo lo bueno. ¿Qué hora es? Dijo Pedro. ¡Son elemaniana! Dejo Josef. Eh, wow, hemos estado de fiesta toda la noche. Dejo Bradbury. ¡Ey! Dejo David. ¡Dime Plasta! Me sentiré sumamente decepcionado si DiCaprio no saca un tanque para pelear. Aunque es bastante más conocida su brevísima etapa como pintor aficionado que como ingeniero civil. Y de maquinaria bélica su auténtica pasión. En fin. Eh... ¡Ey! Dijo David. ¡Jesús ha estado fuera por mucho tiempo! Se levantó. Voy a salir para ver qué hace. Entonces se marchó de la habitación. Josef se levantó. Bueno, supongo que debería irme yendo. Voy a hacer que estos dos hombres guapos me abran el culo de esta noche. Y el pollifreto me abrirá el culo mañana. ¡Jesús! 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 Dejeron Stanton y Waldorf, pero fueron interrumpidos por un greto. ¿Qué ha sido eso? Dejó Marcos y salió para investigar. Entonces, él también gretó. Entonces, todos salieron fuera en tromba. No estábamos preparados para lo que vimos. Mis ojos se abrieron de par en par y se llenaron de lágrimas. Jibaj a llorar. No. Deje. ¡Sí! Dejó Vader Mord. Estaba de pez junto a una gran cruz de madera. En ella estaba clavado Jesús. Estaba muerto. ¡No! Dejemos todos. Entonces, Juan salió del jardín de los olivos, lempeándose en los sucios dibujos de la cara. De dibujos de la cara. ¡Correos, tíos! ¡Eso nunca ha sido divertido! Entonces, se paró y vio lo que había pasado. ¡No! Dejó. Vader Mord estaba purtiéndose el culo. Había un ejército de murtéfugos por todas partes. Empezaron a reírse con él. ¡Puede que huyas reinventado el pollo y freto! ¡Pero voy a desinventarte! ¡Muere! Los murtéfagos estaban sacando sus varitas y ametralludoras y lanzacuetes y bates de béisbol y gafas de visión nocturna y palos rojos puto grandes con dinamita que decía CNN, será TNT, escrito en el lado. Mateo, Pablo, Pedro, Juan, Marcos y Lucas, todos sacaron sus varitas y empezaron a invocar sus patronices. Pero Eto gera en los tempos cuando los patronices no eran de harta tecnología como ahora. Sus patronices geran palos y piedras y trozos de tierra. ¡Los patronos suelen tener forma de animal! ¡No entiendes! Josef estaba calentundo sus zapatos de bágile. Steven estaba flexionando sus músculos. Bradbury estaba ajustándose su monículo. Y cepillándose el sombrero de copa. David chasqueó su onda. Como si fuera un látigo. Stanton y Waldorf no estaban rigéndose en absoluto. Estaban sacando sus varitas y estaban listos pa' patear algunos traseros. María Margarina estaba arreglándose las uñas y estaba a punto de salir corriendo. Mira, macho. Da Vinci estaba de pe en el lado pentando toda la cosa. Yo saqué mi varita y diparé a cada puto mortéfago que vi. Excepto que no lo hice. No tuné a mi mareta. Porque Snape la cogió en el capítulo 66. ¡Que en el capítulo 66 no existe! Apuesto a que no pensabais que eso iba a correrse de volta y morderme en el culo, ¿verdad? Nota autor. No he estado numerando los capítulos con precisión, aparentemente. Estoy trabajando con un documento de Word donde toda la historia ha sido copiada y pegada sin marcas entre capítulos. Aparte del... Ah, vale, no, no. Perdón, perdón, perdón. Esto no es del autor. Esto es de alguien que tal. Dice, no he estado numerando los capítulos con precisión, aparentemente. Estoy trabajando con un documento de Word donde toda la historia ha sido copiada y pegada sin marcas entre capítulos. Aparte de las dadas por el autor. Vale, vale, vale. Entonces quizás sí haya un capítulo 66. Entonces, la merda golpeó el ventilador. Murtífagos estaban corriéndose desde cada dirección. Habían cientos de ellos. Seguía retrocediendo y equivando todos sus ataques porque no tenía varita. Entonces, retrocedí contra Waldorf. Además tiene el poder del pollifrito, así que puede decir dragén, ¿no? Retrocedí contra Waldorf. ¡Ey! Dejo. ¡Cuidado! Lo siento. Deje. ¿Podrías echarme una mano? He perdido mi varita. ¡No lo preguntes! Dejo Stanton. Somos animaricones. ¡Hadi! ¡Hadi! Para los que en Harry Potter existen unos magos que se pueden transformar en animales y los llaman animagos. Estos tíos, voy a dar por hecho, son animagos y son gays. Así que se llaman animaricones. De acuerdo, continuemos con esto. No lo preguntes, dejo Stanton. Somos animaricones. ¿Qué? Deje. So, dejo Waldorf. Cuando juntamos nuestros poderes nos convertimos en un peligroso T-Rex. Entonces mejor que os pongáis culos a la obra, deje. Sin problema, dejo Stanton. Dio una palmada y se convirtió en la mitad inferior de un T-Rex. So, dijo Waldorf. Chasqueó sus dedos y se convirtió en la mitad inferior de un T-Rex. A Может, todo el mejor de un T-Rex. Ah ha 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 ha. Dracovic eres tú totalmente Totalmente Ay por Dios Ay que me muero Por favor Ay se convirtió en la meta de inferior de un T-Rex Dejo el culo de T-Rex Te suponía que tú serías el parte superior No Dejo el otro culo de T-Rex Te suponía que tú serías la parte superior Entonces los culos de T-Rex empezaron a discutir Entonces un gran palo de CNN vino para mí Pero lo agarré en el último segundo y lo lancé de vuelta Hubo una gran eplosín puto grande Pero eso era solo una distracción ¡Cogedle! Bueno, ¡cogedle! Dejeron los murtéfugos y lanzaron una red sobre mí ¡No! ¡No! Deje mientras me arrustraban pa' Vadermort Estaba rigéndose y sacando su epada de oscuridad Este es el final del juego pa' tú, negrata Dejo Levantó su epada Iba a matarme cuando ¡Una cola de T-Rex le golpeó y envió volando! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! Dejo el culo de T-Rex Dice la verdad Dejo el otro culo del T-Rex Bradbury y Steven estaban sujetándose en el jarnés Gea de culos de T-Rex No sé qué es eso Josef daba de pe en sus espaldas Desparando arcoiris por todas partes ¡Sí! Dijo Steven ¡Fabuloso! Dejo Bradbury Entonces pisó un murtéfago ¿Qué ha sido eso? Dejo el culo de T-Rex No puedo ver nada Pero no tenía tiempo de celebrar Murtéfagos estaban corriéndose de cada dirección No tenía una varita Así que tenía que luchar contra Josh con mis manos desnudas Uno de ellos corrió detrás de mí Sacando una espada puto grande Voy a matarte negrata Dejo Entonces atacó Pero me parté a un paso de su camino en el último segundo Y la espada se quedó atacada en el suelo Entonces le petí en las pilotas Y le rompí el cuello ¡Me le has pegado en las pelotas tan fuerte! ¿Qué se le rompió el cuello? Entonces cogí la espada puto grande Y me giré Para enfrentarme a los miles de murtéfugos ¡Vamos! Deje Estaban deparando balas y magia contra mí Pero los bloqueé con la espada Entonces se lanzaron contra mí Eran... Eran 10 millones de ellos Haciendo fium a mi alrededor Pa' golpearme con pestolas y espadas Y CNN Estaba resulteándome difícil bloquearlos a todos Continuaban empujándome para Truss Y Truss Y Truss Hasta que mi espada golpeó algo No tenía tiempo de mirar pa' ver qué jera Entonces de pronto escuché una voz que reconocería en cualquier parte ¡Tartel! Miré hacia arriba ¡Era Jesús! ¡Estaba vivo! Pero solo a duras penas ¡Jesús! Deje ¡Tartel! Dejo ¡Debes usar un magia! Pero no puedo Mi varita se le llevaron en el capétalo 61 ¡Cabrón! ¡Dijiste antes 66! Entonces tú tendré que enseñarte uno conjuro más Entonces arrancó la mano de la cruz El tiempo se detuvo En su ensangrentada mano jabía Una gran bola roja láser ¿Cómo hago eso? Deje O sea, ha sido épico Porque estoy Perdón ¿Cómo hago eso? Deje Entonces se agasó Y susurró mi oreja Entonces lo supe ¡No! Dejó a Alguitren por cerca del jardín De los olivos Pablo estaba en el suelo Sujetando a Mateo Mateo estaba muerto Te cogeré ¡Cogeré a quienquiera que haya hecho esto! Lloró Juan estaba a punto de correrse cerca Y reconfortarle Pero entonces Juan vio algo por el rabillo del ojo ¡Pablo, cuidado! Dejó Entonces hubo un disparo de escopeta Y la cabeza a Pablo se explotó Entonces Del otro lado del campo Hubo otro greto ¡Sí! ¡Ahora los tenemos! Dejeron los mortéfugos Estaban puniendo jaltirex de rudilla Murtéfago estaban itetando Bajar a Bradbury, Steven y Josef Para poder joderlos Y no en el buen sentido ¡Oh no! Deje Parece que no importa Luke y Haga Vamos a perder Pero si te acaban de enseñar El hechizo definitivo, cabrón Entonces El gran bola roja En la mano Jesúses Se hizo más grande ¡Jesús no! Deje Necesitas conservar energía No, Tartel Dejo Tengo que hacer Lo correcto Pero si haces esto ¡Morirás! Lo sé Dejo Pero al menos Sabré Que lo hice Por todos mis amigos ¡Jesús no! Deje Pero jera Muy tarde Lanzó el bola Juto para el medio De los mortéfugos Hubo una gran Eplosión Y quiero decir Una eplosión ¡Puto grande! Todas las ventanas Salieron volando Del jardín De los olivos Y todos los mortéfagos Se quemaron En la furia De la gran bola roja Jesúses ¡Noooo! Dejo Vadermort Porque lo golpeó Justo en las pelotas Todo jera blanco El lomo Se estaba lempeando El cuerpo muerto Jesúses Cayó de la cruz Y golpeó el suelo O sea que se estaba Aguantando él Con su propia fuerza Al morir Se cayó Corrí hacia él Y me arrudillé A su lado ¡Jesús! Deje Entonces abrió los ojos Y me miró ¡Tartel! Dejo Usó sus dedos Pa' acercarme mucho Entonces Zuzurró en mi oreja Tan flojito Que nadie tres Podría haberlo oído Siempre Estaré Contigo Entonces murió ¡Noooo! Deje apretando su cabeza Contra mi pecho Mi greto fue tan alto Que hizo eco Por todo Hogwarts ¡Tartel! Dejo Josef Hemos derrotado A los mortéfagos Pero tan de vuelta En cualquier momento Tienes que usar Este momento Pa' escapar ¡No! Deje No puedo Dejurlo ¡No! Dejo Josef Tan detrus De tú Tartel Tienes que irte ahora Llévate a Leonardo Da Vinci Contigo Y corre Porque tiene que irle Pero da igual Da Vinci me cogió Por el brazo Mientras estaba llorando ¡Vamos! Dejo No tenemos tiempo Tenemos que irnos Me sequé las lágrimas Y le miré Entonces Corrimos Este es el final Este es el final De la historia Hay bonus ¿Vale? Hay bonus SS Pero este es el final De la historia Termina así Entiendo que Como ya han arreglado esto Y han matado A A A A A A A A Bader Mort Pues que él se volvió Al futuro Y Y pues ellos siguieron Luchando entre los mortifagos Y el resto ya sería historia ¡Aplasta! ¿Cómo estás? Voy a sustituir este capítulo Por uno en que Da Vinci Saca su tanque Y su carro enastado Para matar brutalmente A sus enemigos Te recomiendo Buscar imágenes De ambos Y mostrarnos Porque molan Y son bien Curiosos Joder, esto es no irónicamente emocional Correcto No, ¿cómo que final? Espera, ¿qué? No Hay bonuses que no sé si continúan la historia o solo son random Pero el final canónico de la historia es este De hecho, lo pone aquí del Vice Y así, amigos míos, es como termina esta historia Dudo mucho que el autor planease dejar así las cosas Pero creo que es un buen final Agridulce, eso sí Tristísimo Ha sido un viaje muy largo y he disfrutado cada paso del camino Espero que vosotros también Desde luego, lo último que podía imaginar Es que este autor descubriría a media historia Que era cristiano y homosexual A eso lo llamo yo crecimiento personal Si os habéis quedado con ganas de más O dentro de un tiempo queréis leer otra historia como esta Recordad que en mi perfil tenéis joyitas atemporales Hasta la próxima Y ese era el final Sí, este es un bonus Que se llama Vacaciones de Primavera Y creo que es de un momento Podría ser a futuro Luego los leemos, si queréis Importante, Rangu, tienes que regresar al capítulo 10 Hay algo importante que tienes que leer Es muy corto, así que no te costará encontrar el algo importante A ver Capítulo 10 Milo guión bajo LK3 quiere que le mandes un mensaje a Juan Te enteraste del autuber que se hizo un only gana de su avatar Y subió fotos de sus pies ¿Los del avatar? Creo que ganó más de 4 millones Entre esto y lo de la Estreamer que vendió sus pedos a mil dólares Que creo que también se hizo millonaria A ver, me reuní con Dios, me desperté en el cielo Hola Tartel, ¿cómo sabes mi nombre? Soy Dios, estoy muerto, sé que estás Significa, sí Sí señor, recordad Tartel Siempre estaré vigilándote Adiós, dijo Dios Me desperté en mi habitación ¿Qué pasa? No veo nada Bienvenido Sí, 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 mira, 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 mira Dice Si lo hace, dejo Dios Pero no llores, Tartel Porque no estoy ahora todavía Así que te envío de vuelta Quiero que mates a ese demonio jodío Que mutoja a mi único hijo Es verdad Era verdad Era verdad Vadermort mató a Jesús Ya estaba todo planeado Estaba todo planeado Desde el capítulo 10 Desde el capítulo 10 Cuando murió por primera vez Tartel Ya tenía la historia totalmente planeada Qué hijo de puta Qué amo Ah, es un animaricón Por eso le inicia el capítulo Spam to me era un Standler Ahora tiene sentido Ahora tiene sentido Hostia, lo del animaricón me pilló Me cago en la puta Lo del animaricón me pilló muy fuerte No me lo esperaba para nada Hola Rangu No supe mandar mi mensaje al suscribirme Pero quiero decirte que te quiero Uy O Crisote Tijer dice Este es el primer bad fit de un chico Que termina de forma abrupta Sí, sí La verdad es que sí Normalmente Caramello Fennig jamás olvidará este momento ¿Quieres ser mi animaricón? En fin Esto es lo peor Esto es lo peor ¿Quieres ser mi animaricón? ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? ¿Qué cabrones? El cuatro sombras Totalmente El cuatro sombras Tío El cuatro sombras Desde el principio El primer bad fit que veo en vivo ¿Qué tal la experiencia? Recordemos que el motivo Por el que quería Desinventar el pollifrito Era para quitarle el poder a Tartel Y poder matarlo Porque si no Reviviría Porque si Correcto ¿Qué es lo del animaricón? Te perdiste el momento Votad entre ¿Quién fue el mejor personaje? Tartel Jesús Joseph Badermore Vale A ver Cuesta Personaje no Personaje Iniciar encuesta Vale Vamos así ¿Para cuándo superjueves en YouTube? No me consta que tengamos Que tengamos planes de hacer tal cosa Eso no hay ni que votarlo Es obvio Hace falta una votación Yo tengo una opinión Pero Los demás tienen derecho A estar equivocados Espera Tartel Se quedó atrapado en el pasado No, no, no Le dijeron que se fuera Y yo entiendo Que cuando se fueron Se fueron al futuro Por eso tenía que irse Si no No tendría sentido Imagínense lo bueno Que sería esta historia Si el autor escribiera bien Me gustó mucho Que las cosas tuvieran Una continuidad Como El bastón de Moisés El cuchillo de vibratín Si, si, si Todo, todo Está muy bien hecho Está muy bien hecho Rangu Me da vergüenza Hablar de estas cosas Tantas veces Pero siempre me hace sentir mejor Ayer me vi obligada A decirle a mi mamá Que soy trans Justo después Vuelvo A Facebook Para hablar con unos amigos Y me consigo la noticia De que me habían expuesto Por cosas malas Que hice el año pasado Y obviamente Me quedé con mala imagen Con mis amigos actuales Uno de los amigos Que aún confiaba en mí Me dijo Me dijo Quien fue el que me expuso Y fue mi mejor amigo Joder, que mal Gente tóxica Pasando Pasando A ver Si hiciste cosas malas Mal hecho Y hay que compensarlas O si no se pueden compensar Por lo menos Aprender de ellas Y mejorar Pero todos esos rollos De amigos Chipándose de cosas Y diciéndole a otro Y creando drama Fuera Si yo me entero De que cualquier amigo mío Anda creando drama Paso de hablar con él Ya Ni digo nada No le voy a decir Pues como hiciste No, paso Ya está Dejo de hablar con él Y pasando Listo No quieres eso en tu vida Nadie quiere eso en tu vida Rango Creo que encontré la razón Por la que Digimon World Carga lento Es la consola cuántica En la consola cuántica Para ponerlo simple El juego renderiza Chequeos No, no, no es eso No es eso No es eso Es una animación Ya está cargado Pero hay una animación De encenderse y apagarse Al llegar a la zona Que no se puede cambiar Porque es la que hay Eso sí que sacarlos De la vida de una Exacto ¿Cuál es tu personaje favorito Y por qué es Joseph? Exacto A ver, vamos a mirar Qué ha salido en la encuesta Y... Tenemos a Joseph Con un 83% Tenemos a Jesús Con un 9% Tartel con 5% Y Vadermort Con un 3% Evidentemente El mejor personaje Ha ganado Yo tengo una opinión Pero los demás Tienen el derecho De estar equivocados Le he dicho de coña Pero la verdad Es que suena guay En mi... En mi consola cuántica También va lento Exacto Entonces Tartel Se llevó a Leonardo da Vinci Al futuro Yo entendí que sí Es raro Pero sí ¿Sabéis qué os digo? Vamos a leer el bonus Bonus 1 Que se titula Según Edelweiss Vacaciones de primavera Nosotros estábamos todos sentados Y tomando el desayuno En el gran comedor Estaba mirando por la ventana Es un día bonito Deje Paerman Y Harry Fatasma Y Dumbledore Estaba de pe en el escenario En el frente Del frente De la cocina Dejo aclurándose la gargunta Todos los niños Todos los niños le miraron Este ha sido un gran año Estoy orgulloso De todos vosotros Llevaba una camisa hawaiana Y bañador Y gafas de sol Y manguitos Y un tubo de nadar Y ahora Y ahora es hora de descanso Así que estoy feliz De anunciar Que hoy es el primer día De las vacaciones De primavera Pero Ha sido un gran año Pero si es las vacaciones De primavera Acaba de empezar El año Básicamente ¿No? Y movió sus brazos Alrededor En el aire Entonces Se puso un tubo De bucear Y salió con sus aletos Todos los niños Empezaron a Jablur Oh chico Vacaciones de primavera Deje No puedo esperar Voy a ir pa Australia Eh Yo voy a ir pa la convención De cocer Dejo herman Porque las chicas solo Cosen y hacen comida Aparentemente Que ahora es un Harry Ahora es un fantasma No hay na que yo puedo hacer Dejo Harry Ahora soy Soy un fantasma Entonces se sacó Una botella De whisky Fatasma Y empezó a mover Tanto como podo Entonces todos Nos levantamos Y nos marchamos ¡Qué malos amigos! Snape Estaba sentado En la mesa De los profesores Oh chico Vacaciones de primavera Dejo frutándose Sus manos Entonces Se puso Algunas gafas De sol No puedo esperar Pa contarle al resto De la liga del mal Las buenas noticias Entiendo que entonces Esto pasó antes Porque tiene que estar muerto A estas alturas Si no No tiene sentido Es un año gringo Se terminan en abril ¿Cómo funciona eso exactamente? El episodio de la playa Más o menos ¿Y si el autor Es del hemisferio sur? Supongo En ese caso Algunas gafas de sol O sea Tres o cuatro Sí Bonus 2 Planes malvados XXX Siguiente capítulo XXX Un kilómetro Bajo Hogwarts Snape golpeó Su martillo Contra la mesa Así que Está decidido Dejo De ahora en adelante Tendremos Jueves de helados Importante decisión Bien Dejeron Todos los Murtéfagos Sentaos En el gruderío Los miembros De la liga del mal Estaban apladiendo Estaban Vadermort Y Drácula Y Hitler Y Lobo Hombre Y Judas Judas Se volvió malo En algún punto Que no descubrimos Aparentemente Y Satán Y el gran maestro Oscuro inglés Pero no le conocéis Todavía Snape Llevaba Llevaba Pueta Una camisa Hawaiana Y chanclas Y pantalones Cortos Y gafas De sol Y en su mano Estaba sujetando Una bebida De frutas Con una pajita Larguísima En ella Eh Dijo Hitler Quejera alemán Pa Bueno bueno Viejo lobo Dinos por qué Llevas ese atuendo Ridículo Justo iba a eso Dejo Snape Tengo algo Que anunciar Hoy es El 1R Día de las Vacaciones De primavera Y movió Sus manos Alrededor en el aire Todos comenzaron a aplaudir Eh Vacaciones de primavera Y jueves de helado Dejo el hombre lobo Que alguien me pellizque Debo estar en el infierno Ahora Dejo Snape Tumando un sorbito De su larguísima pajita ¿Dónde deberíamos ir De vacaciones? ¡Dos tienes Rassevnitz Armandland! Dejo Hitler Quejera alemán Pa Creo que deberíamos ir Pa Alemania ¿Qué? ¿Qué pensas Ulobo hombre? Dejo Snape Creo que deberíamos ir Al parque Dejo lobo hombre Y podemos mearnos En cosas ahí Porque Gera Un perro Un lobo en todo caso Eh ¡Oh! ¡Oh! Dejo Drácula ¡Vamos pa Transilvania! Eso Eso suena muy lejos De Eh No Eso suena muy lejos Dejo Vadermort ¿Qué piensas Uo Judas? Creo que deberíamos ir Pa la antigua Roma Dejo ¿Se cree que Judas era? Bueno a ver Romano Ya me entendéis Eh Lo siento Pero ya no existe Dejo Vadermort ¿Qué? Dejo Judas Una lúgrima cayó por su cara Mi tío PPI Pero nadie Tretaba Escuchando Bueno 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 No nos olvidemos De nuestro miembro Más reciente Snape es Vadermort Pero a veces lo llama Vadermort Y a veces lo llama Snape Entonces dependiendo Yo le pongo la voz Eh Dejo Vadermort ¿Qué piensa Nuestro oscuro inglés? Entonces Todo el mundo Se giró Ojalá sea Watari Apoyado contra el muro En las sombras Estaba maestro oscuro inglés No lo habéis conocido todavía Pero está en la historia paralela La historia que nunca has escrito Porque ya hemos llegado al final Y no estaba Tenía su sombrero de copa Echado sobre la cara Y estaba ajutando su monículo Tenía su batón calavera De la muerte No conocéis esto todavía Pero esa es su arma mágica Eh Pensaba que iba a ser Leighton Pero tampoco De Deberíamos ir Para una fiesta De cacha de vinos Dejo Oh Dijeron todos Eh Pero como Opuesto Jala cacha de vinos Dejo el maestro oscuro inglés Enclenándose hacia adelante Simplemente Deberíamos matarles a toros Entonces todos Parecían incómodos Si ha sido un poco extraño Bueno Dijo Vadermort Dejo Vadermort Después 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 de De coidadosa consideración Después de De coidadosa consideración He decidido No usar ninguna De nuestras ideas Decidido Que vayamos Pa Nueva York Oh Nueva York Dejeron todos Oxvex Bastenstein Harbatín Dijo Hitler Que significaba Quiero ecalar la torre Phil Quiero ver La tatua de la libertad Dejo Draco Que es Drácula Recordad Yo quiero matar Carlos a toros Dejo maestro oscuro inglés Todos estaban jablando Exitadamente Vadermort tomó un sorbo De su bebida Entonces está decidido Dejo Lebuntando su martillo Vamos Pa Nueva York Plum Plum Fin Del bonus Dos A cada bonus Más extraño Que el anterior Blackberry No No creo que sea Blackberry Porque Blackberry No era malvado Aunque quizás Murió algún amigo Suyo en aquella batalla Y se volvió malvado Pero esperemos que no Este Vadermort Es más inteligente Que el de Perla El de Perla Cuando se pone en planta Y le diré a todos Que me llamo Hunter Pedraza Pedraza Y entonces Se convertía en Buah Cómo me reía Aquel día Me cago en la puta Ay por favor Necesito agua Cómo me reía Aquel día Me cago en todo Ay de verdad En fin Hunter Pedraza Hunter Pedraza Demasié pa'l body Gente Demasié pa'l body Ay Y cambiaba su voz Para que no lo reconocían Exacto Cambiaba su aspecto La cosa era Cambiaba su aspecto Para que no lo reconociesen Decía que se haría llamar Hunter Pedraza Para que no lo reconociesen Y cambiaba su voz Para que no lo reconociesen Y después de hacer Estas tres cosas Se convertía en un búho Para ir volando Y espiarlos Que en plan Si ya eras un búho No necesitas nombre Y tu aspecto Ya es un búho Ya no eres Voldemort Y al llegar allí Lo primero que hace Es volver a convertir Su voz en su voz real Y siendo un búho Se pone a hablarles A todos En voz alta Para que se asusten Porque ha llegado Voldemort Perla Cuanto nos has dado Y cuanto nos has quitado Pero cuanto nos has dado El búho era Hunter Pedraza Entiendo Hablando en serio En que época La gente descubrió Que se pueden Fritar cosas Pues Muy antiguo Yo creo que desde el momento A ver La gente ya descubrió Que se podía Cocer agua Y desde el momento Que se podía cocer agua Ya tenía sentido Usar aceites De hecho probablemente Hicieron a la plancha Varias cosas Que son aceitosas Y automáticamente Se creó aceite No descartaría Incluso Que se friesen cosas Antes que cociesen algunas No puedo creer Que pretendíamos El origen De Super Mario Jueves Que antes era El Super Helado Jueves Exacto El Jueves de helado El Jueves es el mejor día Hay helado Hay Digimon Hay todo Y después Se cuestraba a Snape Que no Que no puso O puso resistencia Siquiera Exacto Espera ¿Qué? Me dieron una sub Felicidades Somos 803 No está nada mal Canal de cualité La gente que lo vea Va a pensar que hacemos Algo interesante Aquí Me parece triste Que por estar en la uni Me tengo que perder Los jueves de Rangu En Rangu y su nena Es verdad O los directos De los miércoles Ah bueno Se ve el resubido No te preocupes Vale Vamos allá Bonus 3 Nos quedan dos Este y otro Siguiente capítulo Drácula Y Judas Y Hitler Y Lobo Hombre Y Satán Estaban todos de pe Alrededor En el aparcamiento Lega de Mals Lega de Mals No sé que es eso Ah Lega de Mals O sea El aparcamiento De la Liga del Mal Porque en Hogwarts Hay un aparcamiento De la Liga del Mal Y nadie lo ve Ok Todos tenían Zusequipagues Y llevaban puestas Camisetas hawaianas No puedo esperar Para ir a Nueva York Dejo Drácula Ni yo Dejo lobo hombre Ay Es donde Tiene lugar Sexo en Nueva York Maestro oscuro inglés Estaba dando Gorpesitos con el pie Y pareciendo enfadado Bucó en el bolsillo De su chaleco Y sacó su reloj De bolsillo Para comprobar la hora ¿Dónde está? Dejo Eh Sé paciente Dejo Judas Llegará pronto Llega veinte minutos tarde Dejo Maestro oscuro inglés Debería estar ya aquí Entonces Perdón Escucharon el sonido De un claxon de coche Que reproducía la cucaracha Pa 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 Todos se giraron Y vieron a Vadermort Dando vueltas En una autocaravana Tiró del botón Y las puertas se abrieron Eh Todos a bordo Dejo Dejo Hitler Que significaba Me pido del jante Eh No Yo me pido del jante Dejo Drácula Nadie se pide del jante Dejo Vadermort Maestro oscuro inglés Maestro oscuro inglés Se centrará del jante ¿Qué? Dejo maestro oscuro inglés Pensaba que yo conducía No U eres mi segundo al mando Acaba de llegar a la liga Porque es el segundo al mando Dejo Vadermort Así que te sientas aquí Pensaba que yo era Un segundo Pensaba que yo era Un segundo al mando Dejo Judas No U eres mi aprendiz Dejo Vadermort Que es el contrario A mi segundo al mando Me lo da apuñalada Judas miró hacia abajo Hacia sus pies Tristemente Eh De hecho Dejo Vadermort Satán va a necesitar Al G-Train Pa' cambiarse los pañales Así que necesito Que te sientes En la parte de atrás Pero cabrón Ya lo mataste Déjalo estar Dejo Drácula Mirando a Judas Con Drácula Y te asegures De que no se manche mucho Dejo Vadermort Un rayazo trágico Está jodiendo mucho A la gente Que le puede dar una apuñalada Yo no digo más ¿Qué? Dejo Drácula Fronciendo el ceño Dejo Judas Mirando a Drácula Pero Pero yo quiero Conducir Dejo Maestro Oscuro Inglés Enfudadamente U eres El segundo al mando Dejo Vadermort Lo que significa Que yo soy El primero al mando Así que tú Te vas a sentar En el segundo asiento Y leer este mapa Y hundió Un mapa en las manos Maestro Oscuro Ingleses Maestro Oscuro Inglés Se ajustó a su monículo Enfadadamente Todos estaban pareciendo Bastante decepcionados Excepto por Lobo Hombre Y Hitler No sé Por qué Todos Están tan agrios Dejo Vadermort Porque he comprado Una caja entera De gaseosa Ey tío Gaseosa Dijeron todos Todos Se iluminaron Excepto Maestro Oscuro Inglés Él seguía Atando cruzado ¿Os gusta la gaseosa? A mí no me gusta No me gustan Ninguna De estas bebidas Que pican Que tienen burbujas Pero la gaseosa En concreto Es como Tiene lo peor De todos los mundos Porque no sabe a nada Porque es agua Pero pica Porque es gaseosa No le veo sentido Entonces Todos la cogieron Drácula y Judas Llevaron en silla de ruedas A Satán Que estaba durmiendo En la parte de atrás ¿Hemos traído la cámara? Dejo Vadermort Sí Dejo Maestro Oscuro Inglés ¿Tenemos el botiquín De primeros auxilios? Dejo Vadermort Sí Dejo Maestro Oscuro Inglés ¿Han hecho pipí todos? Creo que Satán Está haciendo pipí Ahora mismo Dejo Judas Merando preocupado A una gran mancha Apareciendo En la parte de delante De los pantalones Satán No llevaba pañales Drácula estaba marchándose Tan lejos como podiese Muy bien Vamos Dejo Vadermort Siguiente parada Nueva York Van a ir Van a ir En una sola parada Desde Hogwarts Hasta Nueva York Los hijos de puta Ok Muy bien Agua siempre sin gas Siempre Si picas que cura Si picas que cura La gasimba Creo que se refiere A la Coca-Cola La gaseosa No es agua Cualquier bebida Carbonatada Es gaseosa Pensaba que la gaseosa Era el agua con gas Es un bus mágico En el autobús No me acuerdo Como era la canción aquella Todos tienen 13 años Increíble Menos Porque con 13 años No hace falta Preguntar si han hecho pipí ¿Te acuerdas cuando mezclabas Las bebidas de buffet libre Y le dabas a tu amigo O solo era yo? No Había mucha mierda Los cumpleaños y tal Que mezclaban cosas Tenían el vaso Y eran plan Mezclo gas Con Coca-Cola Con gaseosa Con agua Con refresco No sé qué Y le meto gusanitos Y patatas fritas Y luego La superbebida Y Puta Mierda Pero Niños siendo niños Rango Estoy malito de la garganta ¿Qué me recomiendas? No hables Toma cosas calentitas Sobre todo bebibles Y déjale calorcito Traicionaron a Judas Vaya jugada Sí El traidor traicionado Rangato Ya me pasé Digimon Detectives Es muy genial Ya quiero verte jugar A tope Pues ahí está la serie Aún no la terminé Pero ahí está la serie ¿Cuántos años tiene Satán? No sé Pero está viejito Porque además Ya hace 10.000 años Seguía vivo Así que Es más viejo que Judas Pero tampoco por tanto No sé por qué Judas no lo tratan De tan viejo ¿Cómo va la hipoteca De Eric? Pues aún no No se sabe nada No No os lo dirá Eric Lógicamente No os voy a andar contando Yo una situación Que no os haya contado Eric Pero tampoco Tampoco Puedo nada Tampoco tengo nada Que decir Rango Necesito algo caliente Para la garganta ¿Me dejas tu rabo? Venga Dale tres vueltas Alredo del cue Afortunadamente Pude arreglar las cosas Con la mayoría de mis amigos Pero me siento muy traicionada Y dolida Normal Por cierto Esta es mi historia favorita Es genuinamente épica Y emotiva Casi lloré Con la muerte de Jesús Hace que te importen Los personajes De alguna forma Extraña La gaseosa Es cualquier líquido Saborizado con gas Como Coca-Cola Igual en tu zona Aquí no Aquí nadie le llamaría Gaseosa al gas Por ejemplo Nadie le llamaría Gaseosa a la Fanta Nadie le llamaría Gaseosa A la Coca-Cola Caramello Felliz quiere ser Compañero humano Caramello y yo Somos compañeros Pues nadie le llamaría Gaseosa a eso La gente llama Gaseosa Agua con gas Y creo que hay otro tipo De agua con gas Que es dulce Y también se llama Gaseosa Pero no estoy seguro Rangu Leíste el último de One Piece Si Estás tan decepcionado Como yo Un poco Veremos como avanza Ya pero en la TAM Si Rangu Ya pero como yo No soy de Latinoamérica Ah Pues me quedaré aquí Con mis pronunciaciones Diferentes Y con el oro Rangu Al principio de Digimon World Dicen El amor que tienes Por tus Digimon Te dará fuerza Creo que Eric No le va a ir bien Eso explica Eso explica Por qué pasó Lo que pasó Y entonces Como llamarían A las bebidas gasificadas Dulces en general Refrescos con gas Refrescos con gas No se les llama Muchos les llaman Refrescos sin más Y Zumo Al que no lleva gas Rangato ¿Tienes el link De descarga De Pokémon versión Rangu De tu aniversario? No No tengo el link ¿Qué es eso? Devuélveme el oro No quiero Oblígame Sabía que tenías el oro Dame No Lo dijo Devuelve el oro Devuélveme el espejito Devuélveme tú Los espejitos Vale ¿Hay refrescos Sin gas acaso? Claro Un refresco Es cualquier bebida Hecha para refrescarte Por tanto El típico zumo Con hielo Y cosas así Es un refresco Pero no es con gas Acá en Chile Específicamente Les llamamos Bebida A los No me dio tiempo A leer Cronox ¿Cómo estás? Regálame tu zumo Y llego tarde Bueno dentro de un momento Tengo universidad Así que no tendré tiempo Para quedarme Perdona Y también perdona Que esta será Mi última suscripción Pues me quedé sin trabajo No te preocupes Mucho ánimo Te quiero recordito Gracias por tanto Mucho mucho ánimo Ahorra Ahorra Espero que recuperes O sea Que vuelvas a entrar En la vida laboral Pronto El refresco sin gas Es agua de sabor Luis te aconseja si encuentras un continente Esclaviza a los nativos Y llévate el oro No Le da su espejo roto Porque no aguanta A verse en el Hostia que chungo So ¿Cómo estás? Vamos con la siguiente elección Preferirías destruir La mitad del mundo Si eso asegurara Diez mil años de paz O permitirás que haya Diez mil años de dolor Y destrucción Para que luego Todo sea paz Para siempre Hostias Pero aguantaría La raza humana Todo ese dolor Lo sé Lo sé Lo sé Cada frame Cada frame En vez de chequearlos Cuando alguno cambia O las cosas Que no caben En el mensaje Muy raro Muy raro No sé por qué lo hicieron así Pero sí Lo sé Lo sé Soy consciente Rango en todos los españoles Son como los judíos Son como los judíos En South Park Siempre duermen Con un lingote de oro Bajo la almohada Es exactamente así Donde yo vivo Se llaman frescos Y punto Joder Frescos En fin Bonus 4 Capítulo último Y verdadero 47 ¿Qué coño es un Esclavizar sin necesitar oro? Siguiente capítulo Habían estado conduciendo Por muchas horas Y el temperamento De todos Estaba poniéndose Por las nubes Claro es que Ir en un solo viaje A Nueva York Es una putada Tío El mapa Dece Girar a la izquierda Dejo maestro Oscuro inglés No Y use un atajo mejor ¿Para qué le das el mapa entonces? Dejo Vader Bueno ¿Para qué has traído un puto mapa? Si simplemente te vas a inventar Tus propias putas direcciones Ahí tienes razón Dejo maestro Oscuro inglés Dejo maestro Oscuro inglés Porque yo soy El puto Leder De este establecimiento Esto no es un establecimiento Dejo Vader Bueno Qué pena que no seas Un puto GPS Porque entonces No estaríamos perdidos Ahora mismo Dejo maestro Oscuro inglés Son como una pareja Mientras tanto En la parte de atrás Ey Es un turno De cambiar a Satán Dejo Drácula No Yo le cambié la última vez Dejo Judas Y no tendríamos que cambiarle Si no continuases dándole Puta gaseosa Bueno Eso es verdad Dejo Satán Bueno ¿Con qué más se supone Que va a tomarse Sus pastillas? Dejo Drácula Todo lo que tenemos No seas puta gaseosa Y agitó la caja vacía Delante de la cara Judas Eh Chicos Chicos Dejad de gretar Satán Sin más Me estoy excitando mucho Y no puedo controlar Mis pedos Vaya puta mierda De viaje Colega Mientras tanto En el medio Ex Dorca Dorca Borca Pipí Dejo Hitler Eso significaba Necesito hacer pipí No Dejo Lobo Hombre Yo necesito hacer pipí A ver No tiene que hacerlo solo uno Si paraís podéis ir todos Eh Todos tenemos que hacer pipí Lo escrito A Vadermord Simplemente hacer pipí En una de las botellas vacías Pero por qué no paras un momento Además no son botellas Eran latas ¿No? Hitler y Lobo Hombre Miraron alrededor Y vieron una botella Hitler la cogió Y empezó a mear en ella Ey Dejo Lobo Hombre Deja algo de espacio para mí Podéis hacerlo con varias No tenéis que hacer pis Al mismo tiempo En la misma botella Deja sitio para mí Y empezaron a discutir de nuevo Propongo Dejo Maestro Oscuro Inglés Numerando a Vadermord Con los dientes apretudos Que podríamos parar en alguna parte Y almorzar Eso suene maravilloso Dejo Vadermord Con los dientes apretados Sin mirar al Maestro Oscuro Inglés No se quieren nada Primero dejaron atrás un KFC No dejó Vadermord Nada de pollo y frito Que él lo odia Entonces dejó los atrás Un McDonald's Quizá Dijo Que quizá no Ya lo habéis dejado Entonces dejaron pasar un IHOP Judas y Drácula Dejaron de discutir Y presionaron sus caras Contra la ventana Oh Yo quiero ir pa IHOP Orquí IHOP Dejo Hitler Que significaba Yo también quiero ir pa IHOP Bueno Supongo que te has decidido Dejó Vadermord Y estaba a punto de parar Espera Dijo Maestro Oscuro Inglés Desde Haki Que hay una barrera Contra judíos Haki Oh Barrera contra judíos Dejó Vadermord Y pisó el acelerador Oh Dejeron todos Vendo el IHOP Desaparecer En la distancia Este es el último capítulo disponible Así que supongo Que es el final de la historia Definitivamente Eso sí Estaremos todos de acuerdo En que jamás llegaron a Nueva York Porque se mataron entre ellos Por el camino Espero que os haya gustado Y si queréis más En mi perfil En que os traéis Hasta la próxima Este es el final Del negro mágico De todos los fanfics que he leído Este era el más Humano Espero que os haya gustado Chicos Espero que os haya gustado Rango a que edad Te enteraste De que Hanna 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 Barbera No era una señora Sino dos hombres Pensé que iba a poner Hanna Montana Bueno Fue bueno Mientras duró Pollo y frito Pollo y frito Para todos Y cada uno De vosotros Y gran Sexo De culo gay No Rango No puedes en el último capítulo Rápido chat Creemos una secuela Otro cliffhanger No por dios Solo espero que Bradbury No fuera señor oscuro Yo también Que buen final Y viajaron Hacia la lejanía Y claro Se mataron entre ellos Y nunca volvieron Este badfic Me tocó el corazón A todos A todos Nos tocó el corazón Por favor La saga del dinolobo Para el siguiente Hostia Hay varios badfics Basados en En Yoshi Convirtiéndose En un hombre lobo Podemos leer ese Si queréis Estudio Estafo ¿Cómo estáis? El más humano Quizás hasta un poco gay Podríamos decir Que era el más Un maricón El del dinolobo Podría estar gracioso El del dinolobo Podría estar guay Rangu En un ranking De tus badfics favoritos ¿Dónde estaría este? Este es de los que están arriba Pero no es mi favorito Pero este es bueno Este es un sólido Este es un sólido Sobresaliente Fiscal Gavin ¿Cómo estás? Rangu Ahora que sé Que el negro mágico No tiene un final Es la pena tío Si hubiera tenido final Eso es lo que le falla ¿Veis? Que no tuvo final Pero No tuvo valor Pero Pero bueno Quedará para siempre En nuestros corazones ¿Vare por Bouset? No Nunca Espera, espera, espera ¿Por qué varios Donde Yoshi se vuelve lobo? Os explico Hay uno en el que Yoshi Se vuelve un dinolobo Y después En esa misma continuidad Hay varias historias más ¿Sabes? Que no forman parte De esa línea de historia original Pero Continúan con eso Rangu ¿Para cuando la carta de Rangato Nos lanza Arcoiris? ¡Arcoiris! Acabarás el de Sonic Ah, es verdad Que también tenía unos bonus De Sonic por leer Lo que pasa es que eran No terminaban ¿Sabéis? Empezaba una historia Y no se terminaba Y entonces nunca leí Porque eran tres bonus Y me daba cosas Porque no terminaban No había nada No era ni como esto Que era una tontería Eso era como que empezaba una historia Pero nunca continuaba Y me dio rabia ¿Y si leemos Sonic? Quizás algún día, tío Haga una lectura de Sonic Pero es que Me da la cosa por el creador Porque como hay todo el rollo Con el creador de Sonic Si pudiera ser solo el cómic en sí Pero es que claro Él mismo se metió a sí mismo En el cómic Así que Muy complicado ¿Se sabe algo del autor Del negro mágico? Pues no No Yo al menos no Qué mal todo Solo Que leas Héroe para siempre Llenará este vacío Pues vacío te quedas Macho Lo que Nunca dijo Joseph Vacío te quedarás Me da pena Chris la verdad Esa es la cosa A ver No es buena persona El tío no es buena persona Pero le han hecho Demasiadas putadas Para una vida Y para dos Las cosas como son Que es verdad Que el tío Cada vez que puede Tomar una decisión Toma la peor decisión posible En plan Se ha quemado mi casa Ya está Voy a gastarme todos mis ahorros En comprar Lego Sí Que es verdad Que el tío En cuanto ve a una mujer Le mete mano Sí Y eso está mal Y el tío es un cabrón Pero es que las cosas Que le hacen Son demasiado brutas Son demasiado graves Me da pena Me da mal No sé Me da mal rollo Tío Hay gente No se lo merece No merece No no Porque tú puedes ser mala persona Pero nunca te mereces El nivel de ciberbullying Que le han hecho a ese tío Toda su vida Que sí Es verdad El tío es un cabrón Porque es un cabrón Y ha hecho cosas horribles Por las que merece estar en la cárcel Pero una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa No es en plan de Es verdad Robó en una tienda Hay que cortarle un dedo No 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 funciona así Y nada así ¿Cómo estás? Ahora necesitamos Carta de pollifrito Y arcoiris Please Rangu Rangu El buen pollifrito El buen pollifrito Pero es que Sonichu en sí Es muy gracioso Ese es mi problema Si pudiera separar Completamente El autor de la historia Ya tendríais Un vídeo de Sonichu Pero no No puede ser Rangu ¿Qué preferirías? Un millón de dólares Pero te mato O cinco tulipanes Y cáncer terminal Bueno pues Supongo que Los tulipanes Y el cáncer terminal Porque por lo menos Con el cáncer terminal Duraría un poquito más Que si me matas automáticamente Rangu Cristian Ya sé Ya sé Ya sé El tío está loco El tío está putamente loco O sea La palabra loco Ya no se suele usar Para su significado real Pero está loco No con puta ¿Vale? Y no por el autismo No tiene nada que ver Con su autismo Porque el tío en el pasado No estaba loco Se ha vuelto loco Con Porque es que Le han borrado la línea Entre la realidad Y la ficción Hasta el punto De que está loco Se cree que es un dios De otra dimensión Y que es medio máquina Y que ¿Vale? No 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 está bien Está como una puta cabra Estamos hablando De una persona Con una enfermedad mental grave Con una psicosis De la hostia Que lógicamente Va a hacer locuras Ya antes de estar loco Hacía gilipolleces Pero bueno En gilipolleces del estilo Tomo malas decisiones En gilipolleces del estilo Vaya Cobro 800 dólares al mes Por no hacer nada Me lo voy a gastar todo En videojuegos En vez de ahorrar Pero es que ahora Ya son locuras Del estilo De agredir a gente Y cosas por el estilo Locura absoluta Por eso os digo Demasiado turbio Cosa muy chunga Sonichu es la hostia El autor de Sonichu No es un tema Que quiera tratar Esas ideas de superioridad Ya las tenía desde antes Alguien puede tener Una idea de Sí Sí Soy la hostia Pero no es el nivel de Oh sí Soy un dios Interdimensional Medio máquina Medio tal Que controla la vida Y la muerte Y fusiona realidades Eso no lo tenía antes Fue muy gradualmente Volviéndose así A los 805 Te quitan las orejas Venga A los 805 Me quito las orejas Léelo Y hacemos como si el autor No tuviera nada que ver No creo que funcione Es que ¿Sabes qué es el problema? Que él sale en su cómic Sonichu no va de Sonichu Sonichu va del autor De Sonichu Hay como dos capítulos De Sonichu Haciendo cosas Y entonces el autor Se mete a sí mismo En la historia Pero no en plan Tía De que se mete a sí mismo Haciendo guapo No Él se dibuja a sí mismo En la historia Con su vida real Y cuenta cosas que le pasan En su vida real En la historia Y claro Tú lo ves y te hace gracia Pero es que es una persona real Que está mal Y que le pasan mierdas chungas ¿Cómo de moral es reírse de eso? Si no fuera real Si de verdad no fuera real Nada de eso Solo fuera Sonichu Pues se leía y ya está Pero es que Es muy triste en realidad Es muy triste Estás viendo a un tío Volviéndose loco Poco a poco En las páginas De su propio cómic Y se dibuja follando No olvido Sí Se dibuja follando Por eso nunca lo haría en directo Tendría que ser un vídeo editado Según escuché Chris piensa que escribir fanfics Afecta literalmente su historia La cosa es Que él Ya os digo Está mal Está mal Él se piensa Sabéis la teoría del multiverso ¿No? El tema de que Por cada decisión Hay un universo En el que ocurrió Una decisión distinta Entonces Blablabla Por cada posibilidad Pero la gente dice decisión Pues él cree Que como hay un multiverso infinito Lógicamente Uno de esos universos Tiene que contener A los personajes Que él ha creado Dado que él Es quien los dibuja Él es quien decide Lo que hacen Él es quien decide Lo que escriben Por lógica pura Y directa La persona Que escribe sus historias Está afectando A su universo Porque no es que sean Dos distintos El de la historia Y el del universo Que es igual de la historia No Es el mismo De la historia Entonces Si alguien hace un fanfic De su historia Está obligando A esos personajes En ese universo real A hacer sus cosas Esa es su lógica Retorcida Mediante la cual Cree que cuando alguien Dibuja a Sonichu Siendo gay Está obligando Al Sonichu real Que es heterosexual A ser gay Y entonces es horrible El tío era muy homófobo Y creo Es un caos Ay Dios Es No Prefiero no entrar ahí Es un caos Vale La historia De esa persona Es el mayor caos Que existe Es súper triste De verdad Es que es súper triste Pero yo os digo Está mal Está mal No es alguien Gracioso Porque escribe mal Es alguien Que es que está mal De la cabeza Está loco Yo solo voy a decir Que hace poco Christian se declaró A sí mismo Como la segunda llegada De Cristo al mundo No fue hace poco Hace ya un par de años O más Que se Pero sí Sí Cree que es Dios Dios Apenas estoy conociendo El lore de Sonichu Y mejor que no sepas más Es que casi mejor Que no sepas más Tío Está ahora Está ahora descubriéndolo Edelweiss ¿No? Porque Yo ya le había hablado De que existía Este chaval Usted no aprende ¿No? Y entonces Me dijo que quería saber más Y le Le enseñé El documental De Geno Samuel Geno Samuel Está en inglés No sé si tiene alguna traducción El español Que básicamente Cuenta toda la historia ¿No? Desde la infancia Hasta la actualidad Contando Las putadas que le hicieron Las cosas que él mismo ha hecho Todas estas mierdas Y de verdad que es Tío O sea Es que tiene cada cosa Es que tiene cada cosa Su vida En general ¿Cómo sigues vivo? Eso para empezar Normal que estés loco Es que normal que estés ¿Quién no estaría loco En esa situación? Que sí Que el tío es un cabrón Ya sé que el tío es un cabrón Roba Tima a la gente Mete mano a mujeres Parece aparentemente Que ha violado a alguien El tío es un cabrón Pero todo lo que le ha pasado En su vida Ha sido Una constante desgracia abusiva ¿Vale? Las cosas como son Está loco Pero es que A lo mejor estar loco Es la única respuesta Es la única respuesta Normal A la vida Que ha llevado Esa persona Yo aquí esperando El live action De Boku no pico Suena teoría creativa Para Pero para una serie El escritor Al cual los personajes Por abusar de ellos Se le toman una vendetta Contra el autor Sería épico Pero lo de Chris Se fue por otro camino Sí Se fue por otro camino Es muy triste Es que es muy triste Tú lo ves Tú ves una cosa aislada Y te hace gracia Tú ves al señor Diciéndose Sí Bebo mi propio semen Después de eyacular Para no perderlo Y dices ¡Qué cojones! ¡Qué gracioso! Pero luego ves toda la historia Alrededor de eso Y dices Hostia Hay un montón de gente Muy mala Aprovechándose de alguien Que claramente Tiene un problema Y ves a Sonichu Y ves al tío Follando en Sonichu Y dices Hostia Se ha dibujado a sí mismo Follando Y luego te enteras De que se dibujó Follando Con una amiga suya Real De la vida real Que le estaba haciendo acoso Y que la tía Le suplicaba Que dejase de acosarla Y es algo Ah Ya no tiene tanta gracia De hecho Es francamente Preocupante Todo es así Y cuanto más sabes Peores Peores De verdad Es que Una de las cosas más De las historias Personales más trágicas Que creo Que he visto en mi vida Es la vida en general De ese señor Porque sí que es cierto Que hay historias De gente que merecía Cosas buenas Y le pasaron cosas malas Pero es que con este tío Es La intensidad continua El seguir Y seguir Y seguir Normalmente a una persona Le pasan Dos Cuatro Diez Veinte Tragedias grandes En su vida Pero es que con este tío Pasan veinte tragedias grandes Al año Es terrorífico Rango ¿Cuál sería el primer Pokémon Que te fue Estáis muy enfermos Y evidentemente Sería Dito Convertido en humana Pero Rango El tipo estuvo Ocho años Fuera de internet Al comienzo De su historia trágica Y aún así Empeoró bastante No est No estuvo Ocho años Fuera de internet Al comienzo De su historia Trágica A ver No os digo Que internet Sea la única cosa mala Los padres De ese tío Una puta basura ¿Vale? El entorno general Que tuvo Fatal El padre Malo Pero bueno Padre malo Padres malos hay muchos La madre Me cago en la Hostia la madre Hostia la madre Solo con deciros Que hay quien dice Que se merecía la madre Lo que le pasa después Pero Pero Hijos de puta Tremendos Pero una vez Empiezan las cosas De los troleos No me jodas Tío Los troleos Que le han hecho Es que no son Bromas ¿Vale? Son Abusos psicológicos Y a veces físicos Graves Había Alguna que otra persona Porque al tío Lo troleaban mucho ¿No? Por Hacía un montón De vídeos En youtube Hablando de su vida Y contando sus mierdas Cosas que no deben hacer Y entonces claro La gente le hacía gracia Y se metía con él Y se hacían pasar Por otras personas Y le hacían un montón De mierdas Y había algunos Que más o menos Bromeando Álvaro ¿Qué? ¿Cómo estás? Rango Te has dado cuenta Que la existencia Del pollito Implica la existencia Del pollazo Correcto Había algunos Que con más o menos Broma Parecía que hasta Cierto punto Le intentaban explicar Por qué le estaba Ocurriendo lo que le ocurría Y cómo podría Mejorar en su vida Porque La vida que llevaba No era buena En absoluto El tío No tenía ninguna clase De trabajo Recibía una paga De 800 dólares Al mes Pero él no tenía gastos Porque él vivía En su casa Entonces no hacía nada Ninguna clase de trabajo Ni buscaba Ninguna clase de trabajo Tenía un título universitario Pero ni sabía Qué le podía dar ese título Ni seguía estudiando más Ni hacía nada Lo único que hacía Todos los días Era jugar a videojuegos Y salir A ver si encontraba novia Porque su obsesión Era follar Entonces como esa vida No es vida Y le hacía daño Porque cualquier persona Una persona que de inicio No tenga ningún problema Y lleve esa vida Va a acabar mal Las cosas como son Pues había algunos Que parecía que le querían En plan Vístete con otro tipo de ropa Dúchate Que el tío se creía Que ducharse era una opción Y que si utilizabas Desodorante Pues no Era lo mismo que ducharse Que olía súper bien Dúchate Trabaja Hace ejercicio Que comes muy mal Tienes mala salud Juegas demasiadas horas Mirad que yo trabajo Jugando videojuegos Pero existe el pasarse ¿Vale? No puedes pasarte Todos los días Jugando todo el día A videojuegos Con las chicas No puedes hablar así No puedes andarles Mirando las tetas No las puedes tocar Si ellas no quieres Que las toques Etcétera, etcétera, etcétera Pero había otros que no Había otros que no Le querían ayudar en absoluto Había gente que le incitaba A seguir así Había gente que le engañaba Para que se hiciese daño A sí mismo Y hiciese daño a otros Hubo gente que le quitó dinero Que el tío es un ladrón Sí Pero coño Robarle a un ladrón No son 100 años de perdón Perdona que te digan En fin Es entrar todavía más En el tema Pero Pero es que es una desgracia Tío La vida de esa persona Es una puta desgracia LOL Pues llevo una vida similar Pues no lleves esa vida No lleves esa vida Rangu resumiendo La vida del youtuber De gameplays No Porque el youtuber de gameplays No sale a buscar novia Porque sabe que está perdido Ya En fin Vamos a Vamos a irlo dejando por aquí Que llevamos unas horitas Ya me parece Y ahora estoy un poco triste Por haber pensado en Chris Chan Y en la mala vida Que ha llevado a lo largo De toda su vida Idem He repetido vida y vida Que cacofónico ¿A quién le hacemos una raid? Tira para las ganas ¿Cómo estás? Tira para las ganas Juecris terminó directo Hace un tiempo Tuvo que descansar Pero bueno Al menos Tiene pensado Seguir usando estas horas Para directear Hay esperanza Aún así Está María de Fresa Iren ya OxiCran Pero mejor Que diga alguien Están aquí diciendo Kiara Que me parece que estaba Con el juego nuevo ¿No? Regresando al negro mágico No sé tú Pero creo que si esta historia Hubiera tenido Un verdadero final Pudo haber llegado Al nivel de Dark Yagami Estuvo cerca Estuvo cerca Es la De las que más cerca estuvo Las cosas como son Llegas tarde Nos vamos justo ahora Gente Vamos a hacer una raidecilla ¿Qué podemos decir? Algo que no Algo que no sea traumático A poder ser Eh Reset position Ah Nunca me dejaréis Seguro que la gente Dice reset position Sin saber siquiera De donde viene Lo de reset position ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Algo que no sea traumático Arcoiris Decidle arcoiris Gente Decidle arcoiris Arcoiris Te puedo comer Es que te veo hoy tan mono Kiara No comas gente El tío viral Gracias por el follow Estamos llegando ¿Cómo? ¿Que me vas a ayudar A rescatar a todo el mundo? Mil gracias Sí Oh Rango Muchas gracias Thank you Uno apuesta Ni maricones ¿En serio tío? No tío ¿Arcoiris? Poyifrito Poyifreto Ay Estaban leyendo El libro mágico Gente Os quiero No llevéis No llevéis El tipo de vida De Cristian No llevéis Ese tipo de vida No llevéis